Viaje en el tiempo en Dragon Ball, Soy Verus 351 Mientras buscaban a lo largo del aura antigua, a medida que el aura se hacía cada vez más fuerte, llegaron a un planeta que había estado abandonado durante muchos años. Todos, tengan cuidado y acérquense lentamente. El Dios de la Destrucción hizo un gesto con la mano a las personas que lo rodeaban. Sí, señor Dios de la Destrucción todos bajaron sus pasos. En ese momento, la respiración desapareció repentinamente y todos no pudieron evitar ponerse nerviosos. En ese momento, Ruini, que se convirtió en un feroz leopardo gigante, se convirtió en la causa del miedo de todos. Todos, no vayan demasiado lejos. Quédense más cerca. Si encuentran algún rastro de Ruini, díganmelo de inmediato. El Dios de la Destrucción miró a su alrededor y dijo. Aunque todos estaban preocupados de que el loco Ruini pudiera lastimarlos, no pudieron evitar sentirse aliviados cuando vieron al Dios de la Destrucción luciendo tranquilo y sereno. Con el Dios de la Destrucción aquí, ¿a qué le temen? Pensando en esto, no pude evitar dar un suspiro de alivio. Laila miró enamorada al hombre que estaba a su lado. Este hombre siempre mantuvo una mirada tan tranquila y serena en todo momento. Este era el Dios de la Destrucción cuyos ojos fueron atraídos por la hierba marchita en la distancia. Este planeta ha estado abandonado durante muchos años, pero obviamente alguien ha estado aquí recientemente y la hierba seca se balancea hacia la derecha. Después de una cuidadosa observación, levantó los pies y caminó hacia la hierba. En ese momento, Laila apartó su mirada del Dios de la Destrucción y siguió al Dios de la Destrucción hacia la hierba. Tan pronto como llegó al borde del césped, vio a Ruini yaciendo débilmente detrás del césped. «¡Ah, René!» Laila no pudo evitar exclamar cuando vio a René tirada en el suelo agonizando. Mientras hablaba, rápidamente corrió hacia Ruini y la levantó en sus brazos. Al mirar a Ruini en sus brazos, su rostro se puso pálido y estaba débil e inconsciente debido a la repentina transformación y agotamiento de toda su energía. Frunció el ceño angustiado. Luego miró al Dios de la Destrucción. En ese momento, el Dios de la Destrucción se puso en cuclillas frente a Ruini y buscó su aliento. Al mirar al débil Ruini, una emoción indescriptible brilló en sus ojos. Pero esta emoción no permaneció mucho tiempo en los ojos del Dios de la Destrucción. En un abrir y cerrar de ojos, no había emoción en los ojos del Dios de la Destrucción. Él seguía siendo el Dios distante de la Destrucción, el Señor Dios de la Destrucción. Reunió toda la energía de su cuerpo en las yemas de sus dedos y apuntó a las cejas de Ruini. Una luz dorada brilló desde las yemas de los dedos del Dios de la Destrucción hacia el cuerpo de Ruini. Luego levantó a Ruini y dijo, «Volvamos al Dios de la Destrucción». Detrás de ella, Laila vio la espalda del Dios de la Destrucción sosteniendo a Ruini y marchándose, y no pudo evitar sentir amargura en su corazón. Ahora era su buena hermana, y los dos todavía estaban juntos practicando juntos. Ahora espera que el Dios de la Destrucción mantenga a René a su lado, pero ¿cómo puede compartir algo como el amor con los demás? Cada vez que pensaba en cómo estarían ella y Ruini con el Dios de la Destrucción en el futuro, no podía evitar sentirse incómoda, como si alguien la estuviera pellizcando en la palma de la mano. Pensando en esto, no pudo evitar sentirse irritada y levantó la mano para desordenar su largo cabello rosado. Cogí una hierba seca del suelo y la tiré, «Oye, es inútil pensar demasiado. No lo pienses más». Ella simplemente entendió que el Dios de la Destrucción era el Dios Supremo de la Destrucción, entonces, ¿cómo podía ser la única mujer, sin mencionar que él también era el Dios de la Destrucción que ella amaba en ese momento, y el Dios de la Destrucción también era muy amable con ella? Pensándolo de esta manera, me sentí mucho mejor. «Bueno, ordena tus pensamientos». Sólo entonces volvió en sí y descubrió que el Dios de la Destrucción se había ido durante mucho tiempo. No pudo evitar reírse y se rió de sus propios pequeños pensamientos. Ruini acababa de encontrarlo y todavía no sabía cuál era el estado de sus heridas. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. De momento, la lesión de Ruini sigue siendo lo más importante. En un instante de pensamiento, avanzó para alcanzar a las dos personas que se habían ido. En ese momento, las dos personas que ya habían tomado la iniciativa habían llegado a Styx, un pequeño planeta a medio camino entre el Dios de la Destrucción y el planeta desolado. El Dios de la Destrucción estaba ocupado en su camino cuando de repente sintió a la persona en sus brazos. Mover. Se detuvo y miró a la persona en sus brazos que abrió levemente los ojos. —¿Estás despierto? —preguntó el Dios de la Destrucción. Ruini sintió que su cuerpo pesaba mucho y no pudo evitar hundirse hacia abajo, pero alguien tiraba de ella, tratando de sacarla del abismo. En ese momento, un leopardo feroz apareció en su mente y salió corriendo de Plutón. Corriendo todo el camino sin dirección ni pensamiento. —¿Quién es ese, soy yo? —¿Por qué se vuelve así? —¿Qué está sucediendo? En ese momento, hizo todo lo posible por abrir los ojos y vio el rostro del Dios de la Destrucción, pensando que sería genial soñar con el Dios de la Destrucción. —¿Por qué está ese tipo frío aquí? —Aún debe estar preocupado por las Dragon Balls, Laila debe estar a su lado, pero ahora él está a mi lado, me está acompañando, lo cual es genial. —Ahora. —En el sueño me perteneces. —Cuando el Señor Dios de la Destrucción vio que la persona en sus brazos quería despertar, estaba a punto de hablar cuando vio la mano de Ruin y tocando su rostro y sonriendo tontamente. Después de reír, volvió a entrar en coma. No pude evitar sentirme nerviosa y mis pies aceleraron el paso. Capítulo 351 Mientras tú seas bueno, yo seré bueno. Capítulo 351 Mientras tú seas bueno, yo seré bueno. Cuando el Dios de la Destrucción llevó a René de regreso al Dios de la Destrucción y la llevó de regreso al Dios de la Destrucción, Weiss ya estaba esperando en la puerta. Pero cuando el Dios de la Destrucción regresó con Ruin y en sus brazos, su expresión todavía era un poco de asombro. ¿No tuvo este tipo una pelea acalorada con alguien en ese momento? ¿Qué está pasando ahora? El distante Dios de la Destrucción en realidad la llevó de regreso en persona, jeje, algo sucedió. ¿Qué estás haciendo ahí parado estúpidamente? Ven aquí rápido. El Dios de la Destrucción miró a alguien que todavía estaba aturdido y dijo insatisfecho. Aquí viene. Weiss sonrió con una mirada lastiva en su rostro. Ve Invita al Daikai Mshin, dile que alguien está herido y dile que se dé prisa. El Dios de la Destrucción ignoró la expresión de Weiss y las preguntas que se gestaban en sus ojos. Le dijo al guardia en la puerta. Después de decir eso, llevó a Ruin y a su habitación y suavemente puso a la persona en sus brazos sobre la cama. Y cubierto con colcha. Weiss estaba un poco sorprendido. El Dios de la Destrucción tenía una misofobia muy severa. Por lo general, incluso si accidentalmente tocaba su ropa, se cambiaba de ropa y se limpiaba. ¿Qué está pasando ahora? De hecho, puso a la sucia Ruin y en su cama y la cubrió con una colcha. Fue increíble. ¿Sigue siendo el arrogante y arrogante Dios de la Destrucción que conoce? En ese momento, Laila y todos los que siguieron al Dios de la Destrucción para encontrar a René habían regresado. Laila entró a la casa con todos y vio a René en la cama. Con una conmoción en su corazón, el Dios de la Destrucción vio la decepción en los ojos de Laila y dijo a todos. Todos tienen suerte, bajemos y descansemos primero. Está bien, señor Dios de la Destrucción. Todos hicieron una reverencia y salieron de la habitación. Después de que todos se fueron, el Dios de la Destrucción dio un paso adelante, tomó a Laila en sus brazos y le dijo. «Gracias, Laila. Sé que puedes estar triste, pero no lo pensé detenidamente. Pero sé que siempre has estado triste. El que mejor me conoce. Mi amor por ti nunca cambiará. No es necesario que me lo digas, sé y entiendo que mientras tú seas buena, yo seré buena. Es más, René y yo también somos buenas hermanas. De esta manera, Laila también nos escucha. Al latido del corazón del Dios de la Destrucción y también las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Bajo el sol, las dos personas se abrazaron en silencio. Mientras los dos disfrutaban de un breve y dulce momento, Weis asomó la cabeza y dijo. «No será dulce en un tiempo, el gran Kaioshin está aquí». Laila dijo. «Entonces deja que el Daikaioshin entre rápidamente. Solo trabajando junto con el Daikaioshin puedo estar segura». Después de decir eso, se sonrojó y se separó de los brazos del Dios de la Destrucción. «Señor Dios de la Destrucción» El Dios de la Destrucción asintió e hizo un gesto para mirar la herida rápidamente. Sin decir mucho, Daikaioshin entró en la tienda para comprobar las heridas de Ruini. Murmuró algo y había un rastro de energía flotando alrededor del cuerpo de Ruini. Después de un rato, la luz dorada desapareció. Salió de la tienda y dijo. «Ella simplemente perdió demasiada energía y su cuerpo está agotado. Laila y yo transferiremos la energía a su cuerpo y descansaremos un poco. Se despertará en un rato». Weis, envía de regreso al gran Kaioshin. Laila se acercó a la cama para cuidar de René, y Weis sacó al Dios de la Destrucción y dijo. «¿Qué está pasando contigo y con ellos dos ahora? ¿Qué vas a hacer?» El Dios de la Destrucción dijo. «Esto es lo que ves ahora. Entrad y cuidad de Ruini juntos. Sabréis algunas cosas más tarde». Después de decir eso, reprimió todas sus emociones. Weis sacudió la cabeza con impotencia, sabiendo que si seguía preguntando, no habría resultados. «Simplemente no preguntes». Puso su habitual cara sonriente y entró en la casa. Mientras hablaban, Laila había cambiado la ropa de René y le había lavado la cara. Sentado en el borde de la cama y mirándola. Cuando los dos entraron, vieron el cabello rosado de Laila colgando suavemente sobre su espalda, sosteniendo una toalla en su mano para limpiar la cara de Ruini. «¿Cómo estás? ¿Estás despierta?» Dijo el Dios de la Destrucción, acariciando el cabello de Laila. Laila lo miró y sacudió la cabeza. De repente, los dedos de Ruini se movieron y lentamente abrió los ojos. Mirando a la persona al lado de la cama, dijo, «Esto es un sueño. ¿Por qué no puedo despertar?» No solo vi al Dios de la Destrucción, sino que también vi a Laila. «¿Pero por qué apareció también ese tipo molesto, Weiss?» «¿En mi sueño?» «No lo sé. Yo tampoco quiero verlo». Después de hablar, se dio unas palmaritas en la cabeza. Ahora Weiss habló. «Chico, no debería haberte salvado, eres tan desalmado». Ruini se despertó de repente, resultó ser cierto. Realmente fue el Dios de la Destrucción quien me trajo de regreso. En ese momento, vio al Dios de la Destrucción parado detrás de Laila y felizmente se sentó y Laila se levantó y se hizo a un lado. El Dios de la Destrucción se acercó a Ruini y abrazó al Dios de la Destrucción con entusiasmo, diciendo, «Pensé que nunca volvería a verte. ¿Aún no te he alcanzado?» «Afortunadamente, todavía estás aquí. Afortunadamente, todavía tengo una oportunidad». El Dios de la Destrucción dijo, «Niña tonta, ¿todavía nos queda mucho tiempo?» «Sí, siempre y cuando tú y Laila estén bien a mi lado. Estaré satisfecho». «Sí, definitivamente lo haremos, gracias Laila. Definitivamente nos llevaremos bien en el futuro». Wei se tocó la nariz y sintió que era un poco redundante, por lo que salió silenciosamente de la casa. ¿Quién puede decir con certeza qué sucederá en el futuro, mientras todos estén satisfechos ahora? Capítulo 352 Deja que el Padre te agradezca. El Dios de la Destrucción miró a las dos mujeres y pensó que era una buena solución. Después de todo, ¿cómo podía dejar que el patio trasero se incendiara? De hecho, el Dios de la Destrucción también tiene sentimientos especiales por Renée. Aunque Laila ha estado admirando al Dios de la Destrucción durante mucho tiempo, ¿cómo pudo el Dios de la Destrucción renunciar a tantas mujeres sólo por Laila? Pero el Dios de la Destrucción sabe que mientras se pueda convencer a una criatura como una mujer, no sucederá nada inesperado. Entonces, mirando a Ruin y todavía duemiendo profundamente, el Dios de la Destrucción simplemente miró a Laila y le dijo, «Cuídala». Después de escuchar que el Dios de la Destrucción podía aceptarla, Laila sintió que esta vida era suficiente para ella. Si tenía algo que decir, sólo pudo asentir rápidamente con la cabeza y dijo, «Sí, está bien, señor Dios de la Destrucción». Pero el Dios de la Destrucción también sentía algo por Laila. Cuando escuchó que Laila estaba de acuerdo, el Dios de la Destrucción sintió que tal vez ya no tuviera preocupaciones, así que abrazó a Laila suavemente y le dijo, «Está bien, en ese caso, puedo hacerlo. Siéntete libre de buscar Dragon Ball». Un abrazo así ya hizo que Laila se emocionara particularmente, pero ahora no podía dejar que sus emociones se expresaran. Entonces Laila reprimió su emoción, simplemente miró al Dios de la Destrucción con afecto y dijo, «Está bien, señor Dios de la Destrucción, lo entiendo». Al ver que Ruin y Laila se llevaban bien, el Dios de la Destrucción simplemente les dijo a las dos mujeres, «Deberían llevarse bien en el futuro y no causarme ningún problema. Todavía tengo otras cosas que hacer. El tiempo. No quiero que nada salga mal aquí». Ruin y todavía dormía profundamente, pero Laila rápidamente aceptó esta frase y dijo, «Sí. Sí, señor Dios de la Destrucción». Después de escuchar esto, el Dios de la Destrucción no dijo mucho. Solo miró a Waze y dijo con calma, «Vayamos al sexto universo y sigamos buscando las esferas del dragón». Waze no se atrevió a decir nada en ese momento. Solo pudo mirar a Laila y decirle que regresara rápidamente. Ahora tenían otras cosas que hacer, pero Waze vio que el Dios de la Destrucción era tan afectuoso con estas dos mujeres. «¿Qué debo hacer con mi hermana?» Pero después de pensarlo de nuevo, es posible que no pueda controlarlo por mí mismo. Pero antes de que estas dos personas salieran, este Xiangpa realmente se acercó, pero el Dios de la Destrucción tuvo una mala actitud y dijo, «¿Por qué estás aquí? ¿Estás bien?» Antes de que Xiangpa pudiera decir algo, el Dios de la Destrucción sacó a Waze, salió y dijo, «Vamos». Después de decir eso, Waze solo pudo mirar a Xiangpa de mala gana, y luego al Dios de la Destrucción. Conociendo este problema, realmente no había nada que pudiera hacer. Pero en ese momento Xiangpa sonrió y dijo, «Vaya, no eres bienvenido cuando vengo, pero no importa. Creo que todavía te gusta lo que te doy». Después de decir esto, Xiangpa sonrió de buena gana para ver qué diría a continuación el Dios de la Destrucción. El Dios de la Destrucción no dijo nada. No estaba de humor para jugar ningún juego problemático en este momento, por lo que simplemente no dijo nada. Waze solo pudo decir, «Vamos». Una frase tan simple parece tener una majestad infinita. Waze se estremeció y rápidamente siguió al Dios de la Destrucción. Pero en ese momento, Xiangpa habló. Señaló la Super Dragon Ball en el cielo y dijo, «Mira, esta es la Super Dragon Ball que estaba buscando en el Sexto Universo. Te la daré ahora, pero esta es mi Xiangxin. Me costó mucho trabajo encontrarlo». Antes de que Xiangpa pudiera terminar lo que quería decir, el Dios de la Destrucción rápidamente se quitó esto, miró a Xiangpa y dijo, «En este caso, lo aceptaré». Después de decir eso, estaba a punto de irse, pero en ese momento, Xiangpa detuvo rápidamente al Dios de la Destrucción y dijo, «Vaya, vete así, eso es todo lo que haces». De hecho, Xiangpa no tiene ningún significado especial. Simplemente siento que fue fácil para mí encontrar estas dos Super Bolas de Dragón, pero ahora, ¿cómo pudo este Dios de la Destrucción llevárselas así? Aunque Xiangpa también sabía que el Dios de la Destrucción estaba buscando las esferas del dragón para resucitar a su padre, y que era correcto que él hiciera esto, aún sentía que la actitud del Dios de la Destrucción era realmente extraña. Aunque, Xiangpa dijo directamente, «Flaco, ¿vas demasiado lejos? ¿Por qué eres una persona tan descortés?». Sin embargo, al Dios de la Destrucción no le importaban esas cosas. Simplemente miró la Dragon Ball y dijo, «Vaya, la Dragon Ball es para resucitar a mi padre. Creo que será mejor que deje que mi padre te lo agradezca». El Dios de la Destrucción dijo esto casualmente, pero Xiangpa no supo qué decir. Al observar esta situación, Waze no pudo evitar sentirse feliz en su corazón. Como Dios de la Destrucción, realmente todavía estrangulaba a la gente. Al ver a Xiangpa repentinamente aturdido, el Dios de la Destrucción dijo rápidamente, «Date prisa y toma tu bola de Dragon». «No creo que mi padre te lo agradezca entonces». Pero Xiangpa se atrevió a decir cualquier cosa en ese momento. Sólo pudo continuar diciendo impotente, «Está bien, Dios de la Destrucción». Capítulo 353. Tres mujeres y un drama. Al ver a Xiangpa decir esto, Waze se puso un poco ansioso, pensando que no debía decir nada más, de lo contrario este gran Dios estaría de mal humor, pero no hay nada que pueda hacer. Pero el Dios de la Destrucción estaba de mejor humor hoy. Al escuchar lo que dijo Xiangpa, dijo con una sonrisa, «Ya que dijiste eso, creo que será mejor que te dé la bola del Dragon». Después de decir eso, tenía muchas ganas de darle a Xiangpa la bola de Dragon. Al ver esta situación, Xiangpa estaba tan asustado que retrocedió unos pasos y dijo, «No, no, no, déjalo ir. Si no pasa nada, lo haré. Ve primero». Después de decir esto, se fue a toda prisa. Cuando Waze vio esta situación, sintió que era demasiado poderoso, por lo que el Dios de la Destrucción vio a Waze así y rápidamente dijo, «Vamos, ¿qué sigues haciendo aquí?». Waze rápidamente salió de sus recuerdos, pensando que debería encontrar rápidamente las bolas de Dragon restantes. De repente sentí como si una voz saliera de mi cuerpo, y de repente escuché a alguien gritar desde atrás. «Espera un momento, señor Dios de la Destrucción, ¿tengo algo más que hacer?». Ninguno de ellos esperaba que Ruini saliera corriendo, seguido por Laila, diciendo, «Ruini, más despacio». Waze lo miró y no pudo evitar suspirar, resultó que Qianli Juno todavía estaba allí y parecía que las cosas se estaban poniendo cada vez más interesantes. Laila miró al Dios de la Destrucción con atención, temiendo que el Dios de la Destrucción lo culpara por tal cosa, pero él no pareció decir nada. Laila se sintió un poco aliviada. Al ver a Laila así, Ruini también sintió que, dado que el Dios de la Destrucción dijo que quería que se llevaran bien, él no debía ser así. Simplemente dijo, «Eso no es el caso. No culpes a Laila. Es todo mío. Es mi culpa. No sé si lo que acabaste de decir es cierto o falso, así que no quiero irme». Ruini parecía tener miedo de algo, por lo que simplemente expresó sus pensamientos apresuradamente, como si realmente tuviera miedo de olvidar algo. Cuando el Dios de la Destrucción vio esto, no sabía qué estaba pasando con estas dos mujeres, pero no sabía cómo preguntar, así que las miró y dijo lentamente, «Está bien». Pero un tono tan simple hizo que Laila sintiera que este hombre era realmente inalcanzable. Sin embargo, no cuidó bien a Ruini, por lo que Laila todavía se sentía culpable. Entonces se volvió para mirar a Ruini y dijo, «¿Qué pasa? ¿Hay algo más que no entiendes? ¿Todavía tengo algo que hacer?» Pero las palabras aún eran tan duras. Ruini originalmente quería actuar con coquetería, pero al ver una escena así, realmente no supo qué decir. Simplemente se levantó rápidamente, abrazó al Dios de la Destrucción y dijo, «¿Por qué estás tan así? ¿Rápido? Todavía no estoy muy enfermo». Cuando Laila vio esto, sintió un poco de confusión en su corazón. ¿Por qué tenía que ser obediente cuando estaba así? Pero el Dios de la Destrucción todavía está buscando las Dragon Balls. ¿Por qué retrasa tal asunto debido al amor entre niños? Pero al ver a su aprendiz teniendo tal aventura, Waze, como maestro o ángel guardián, se sintió muy feliz. Pero si el Dios de la Destrucción tuviera dos mujeres así, ¿qué posición tendría su hermana? Pero no importa cómo lo dijo, Waze todavía sintió que su rostro se sonrojaba cuando vio algo como esto. El Dios de la Destrucción sintió que todo estaba casi terminado, por lo que sólo pudo decirles a las dos mujeres, «Está bien, todavía tengo algo que hacer, así que deberían regresar rápidamente». Por supuesto, una persona de sangre fría como Bruce nos molestaría por algo así, pero René y Laila parecían particularmente reacias a separarse de ello. Justo cuando se estaban despidiendo, Vados se acercó. Al ver la escena frente a él, no pudo evitar quedarse atónito. ¿Por qué seguía así? ¿Qué estaba pasando con estas dos mujeres y el Dios de la Destrucción? Sin embargo, Vados todavía sabía un poco sobre Laila, al menos sentía en su corazón que era aceptable. Pero sobre Ruini, Vados no sabía nada al respecto. Al principio, Vados todavía sentía que incluso si el hombre que protegía no le pertenecía, no lo compartiría con demasiada gente, pero ahora todo es cruel, una bocetada. Vados tenía muchas ganas de acercarse y decir algo, pero de repente, por alguna razón, sentía las piernas muy pesadas. Más tarde, abandonó su idea. Todavía era un ángel. Si realmente se apresuraba y gritaba como una mujer normal, ¿cómo la verían los demás? Pensando en esto, Vados continuó mirándolos, pero le dolía el corazón como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Sin embargo, Vados se dijo a sí misma que era un ángel, cómo podía hacer algo tan vergonzoso, por lo que Vados se esforzó por decirse a sí misma que no debía demostrarlo. Sin embargo, Weiss todavía no sabía que su hermana sufriría tanto. Pero poco a poco, el estado de ánimo de Vados se calmó y se consoló diciendo, ¿cómo podría un hombre tan noble y destacado pertenecerle sólo a él? Esto es algo que debería haber sabido después de que le empezó a gustar. En este caso no tengo nada de qué quejarme. Capítulo 354 Negociación Pero en este momento, el dios de la destrucción todavía está pensando en otras cosas. Incluso si Vados no está satisfecho con algo, esta no es la mejor oportunidad para hablar de ello. Sin embargo, al ver que Ruini había mejorado hace un momento, el dios de la destrucción simplemente miró a Laila y dijo, ve, lleva a Ruini a descansar. Laila no dijo nada, sólo pudo decir a la ligera, sí. Entonces fue directamente y derribó a Ruini. Sin embargo, fue sólo entonces que el dios de la destrucción notó que Vados decía, ¿por qué, hay algo más? Vados también sabía que probablemente no tenía ninguna condición, por lo que ya no le importaba nada, pero el dios de la destrucción seguía siendo el dios en su corazón para siempre, así que dejarán pasar este asunto. Al ver que Laila todavía no se había ido, el dios de la destrucción se quedó indefenso y agregó a la ligera, traer de regreso a René destruirá el planeta del dios de la destrucción. Antes de que Laila pudiera decir algo, el dios de la destrucción había desaparecido y Xiangpa también se iba con el dios de la destrucción. El dios de la destrucción miró el pañuelo de elefante detrás de él y dijo con cierta insatisfacción, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Después de decir eso, miró a Xiangpa con una expresión fría. Xiangpa no supo cómo explicarlo por un momento. Sólo pudo decir presa del pánico. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No quieres encontrar al dragón? ¿Pelota para resucitar a tu padre? Estaré contigo. Ve. El dios de la destrucción originalmente quería negarse, pero después de pensarlo, sintió que tal vez no tuviera ninguna razón para negarse. Justo cuando estaban a punto de ir a discutirlo con el Daika y Miami, Laila se acercó. El dios de la destrucción tenía un poco de curiosidad y no sabía qué estaba haciendo Laila aquí, así que no pudo evitar decir, ¿Por qué estás aquí? De hecho, Laila vino rápidamente después de despedir a René y se enteró de su búsqueda de Super Dragon Ball, con la esperanza de poder ayudarlos un poco. Entonces Laila dijo, Envíe a René de regreso y quiero ir contigo. En su corazón, el dios de la destrucción realmente quería negarse. Todo esto era un asunto de hombres. Deja que Laila lo olvide, pero antes de que pudiera hablar, escuchó a Weiss decir, Llévate a Laila contigo. Ella es la diosa femenina de la guerra. Definitivamente puede ayudar. Después de decir esto, el dios de la destrucción pensó que ese podría ser el caso, por lo que sólo pudo asentir y dijo, Está bien, entonces vayamos juntos. Finalmente, el dios de la destrucción, Laila y Weiss fueron al gran Kaioshin para discutir el asunto. El gran Kaioshin se sorprendió un poco cuando los vio venir. Después de todo, había muchas cosas que podían unir al dios de la destrucción y a la diosa de la guerra. Al ver que no decían nada, el gran Kaioshin sólo pudo decir, Dime, ¿Qué está pasando y por qué estamos aquí juntos? Después de escuchar esto, el dios de la destrucción finalmente tuvo que expresar muchas dudas en su corazón y dijo, Quiero obtener las Super Dragon Vals, ¿Pero hay alguna manera? El gran Kaioshin es un poco curioso. Este tipo de cosas no deberían ser conocidas por todos. ¿Por qué el dios de la destrucción haría esta pregunta? Pero aún así respondió pacientemente. Después de usar el radar para encontrar la ubicación, eso es todo. En ese momento, el dios de la destrucción sintió en su corazón, Dios Rey, no he terminado lo que dije, ¿Por qué estás tan ansioso? Entonces rápidamente dijo el resto. Pensé que Dragon Ball estaba en el dios de planeta de destrucción, pero ¿Cómo debería atraparlo? Después de decir eso, miró al gran Kaioshin. Inmediatamente entendió que no parecía haber una forma especial de hacer esto. Todo lo que sabían ahora era destruir el planeta dios de la destrucción. No nos uniremos. Sin embargo, el gran Kaioshin todavía dijo. Entonces, la única forma es destruir el planeta dios de la destrucción. Cuando dijo esto, parecía estar evitando deliberadamente los ojos del dios de la destrucción. Pero cuando se enteró de esto por primera vez, el dios de la destrucción parecía estar realmente enojado, pero ahora que lo sabe todo, ya no hay nada por qué estar enojado. Como no puedes quedarte con tu pastel y comértelo también, entonces haz algo tú mismo para que puedan encontrarse todos juntos. Al ver esto, Laila dijo apresuradamente. Bueno, Dai Kaioshin, ¿Hay alguna manera ahora que les permita obtener las esferas del dragón sin destruir el planeta dios de la destrucción? Después de escuchar esto, el gran Kaioshin no supo qué decir por un momento. De hecho, esto fue un poco difícil, pero no significaba que no hubiera formas. Es sólo que ahora no hay una certeza definitiva y nadie puede decir eso. Entonces el gran Kaioshin sólo pudo sacudir la cabeza con impotencia y dijo, Por el momento, todavía no sé qué hacer, o si existe algún plan infalible. Al escuchar esto, el dios de la destrucción parecía tener un poco de soledad en sus ojos, pero esa soledad era fugaz y los demás no podían notarla. Pero Soloway sabía lo reacio que era el dios de la destrucción con respecto al planeta del dios de la destrucción. Después de todo, este era el planeta donde el dios de la destrucción había vivido durante 20.000 años. Ahora parece que los grandes Kaioshin no tienen una buena solución. No saben cómo salvar el planeta. Capítulo 355 Destruir, Crear, Laila miró al dios de la destrucción así, pero no tenía la intención de darse por vencida. Simplemente continuó mirando al gran Kaioshin y dijo, En este caso, realmente no hay manera, o hay algún dispositivo separado. El significado de Laila es muy obvio. Espera que a través de ese método, la bola del dragón se pueda sacar directamente. Este método es realmente bueno. Sin embargo, después de escuchar esto, el gran Kaioshin rápidamente sacudió la cabeza y dijo, No, no, este método es absolutamente imposible. Al ver la negativa del gran Kaioshin, Laila no supo qué decir, pero el dios de la destrucción parecía haber descubierto un mundo nuevo, y rápidamente se negó a darse por vencido y dijo, ¿Por qué no? ¿Faltan condiciones para esto? Después de escuchar esto, el gran Kaioshin suspiró impotente y dijo, Parece que todavía no sabes que Dragon Ball es algo muy especial. De hecho, la Dragon Ball que encontramos en el planeta dios de la destrucción no es la dios de la destrucción. En el planeta, pero dentro del planeta del dios de la destrucción. Después de que el gran Kaioshin terminó de hablar, mirando sus expresiones confusas, solo pudo continuar explicando. Pero lo que esto significa es que el Dragon Ball se ha vuelto uno con el dios de la destrucción planeta, pero usamos cuando el enorme poder destruye al dios de planeta de la destrucción, las esferas del dragón no serán destruidas, por lo que la única forma de obtener las esferas del dragón es destruir el planeta dios de la destrucción. El Daikaioshin sintió que le resultaba muy difícil terminar de decir esto, así que los miró fijamente, esperando que lo supieran. Pero luego lo pensé y me pareció incorrecto. Si era tan simple, debían poder entenderlo. Después de escuchar esto, Laila sintió que este asunto era realmente difícil, pero al ver la forma en que el dios de la destrucción mostraba reacio a separarse de cualquier cosa, Laila realmente sintió que era su deber hacer esto. Entonces Laila miró a Daikaiimsin nuevamente y dijo, «Bueno, Daikaiimsin, ¿cómo es tu poder curativo?» El gran Kaioshin no reaccionó por un momento, «¿En qué diablos estaba pensando esta diosa de la guerra femenina?» Entonces simplemente dijo vacilante, «¿Estás hablando de mi capacidad creativa?» «¿Qué hay de malo en esto?» Cuando Laila escuchó esta frase, pareció haber descubierto un nuevo continente y dijo rápidamente, «Entonces, podemos dejar que el dios de la destrucción destruya el planeta, y luego puedes usar tu habilidad creativa, así todavía habrá. Sé un planeta dios de la destrucción». Después de escuchar esto, el dios de la destrucción sintió que era teóricamente posible. Todavía está bien, porque después de todo, no importa cuán poderoso sea, es sólo un dios de la destrucción y no hay forma de que esas cosas se desarrollen mejor. Pero si es cierto que el gran Kaioshin puede ayudar al dios de la destrucción, este método aún debería ser posible. Entonces el dios de la destrucción dijo rápidamente, «Esto, dios rey. ¿Crees que está bien?» Esto, para ser honesto, el gran Kaioshin todavía duda un poco sobre este tema. No es que no esté dispuesto, sino que nadie ha experimentado con este tema. Entonces, el gran Kaioshin expresó sus preocupaciones y dijo, «Bueno, nunca he tenido esta experiencia. Realmente no sé si podré hacerlo cuando llegue el momento». Al ver la vacilación del gran Kaioshin, el dios de la destrucción dijo rápidamente, «No sé cuál es el problema con esto, pero creo que aún es factible. Sí, el gran Kaioshin también lo sabe. Tiene sentido en teoría, pero en la práctica, ¿quién sabe?» Al ver las miradas serias de Laila y los demás, Dai Kaioshin no pudo evitar negarse, pero aún así tuvo que contar la realidad de la situación. Aunque todos pensamos que está bien, nadie ha hecho esto nunca. ¿Quién sabe qué pasó? La vacilación del gran Kaioshin también les hizo darse cuenta de ello. Parecía que este asunto aún necesitaba más discusión. En ese momento, Weiss parecía saber algo. Entonces Weiss miró al Dai Kaioshin y dijo, «Si sientes que tu poder no es suficiente, ¿crees que hay alguien que tenga la misma capacidad creativa que tú?» Vaya, esta pregunta realmente aturde al Dai Kaioshin, y él todavía no lo sabe. Pero el dios de la destrucción entendió el significado de disuasión, que consiste en utilizar el poder de muchas personas para ser mucho más fuerte que el poder de una sola persona. Pero todavía es muy difícil encontrar un dios así en el universo. El dios de la destrucción pensó por un momento y sintió que la esperanza era muy escasa. Por un momento, pareció que todos los esfuerzos anteriores fueron en vano, pero el dios de la destrucción no era otro que el dios de la destrucción del séptimo universo. ¿Cómo pudo ceder tan fácilmente? El dios de la destrucción decidió que debía tener las Super Dragon Balls, pero para el planeta del dios de la destrucción, definitivamente era mejor conservarlas. Laila miró la esperanza en los ojos del dios de la destrucción y tal vez entendió por qué le gustaba este hombre. Pero el dios de la destrucción no tenía la intención de pensar en este problema. Capítulo 356 Amistad entre estudiantes de la escuela primaria Kuanuan De repente, justo cuando estaban pensando en qué hacer con este asunto, Weiss sintió que su cetro parecía iluminarse. Cuando miró hacia arriba, efectivamente era así. Entonces Weiss dijo rápidamente, «Señor dios de la destrucción, el rey Kuan te dejará pasar». Después de decir eso, se quedó mirando al dios de la destrucción sin comprender, sin saber qué decir. En este momento crítico, ¿qué pasará exactamente con el rey Kuan buscándolo? ¿El dios de la destrucción se sintió mal, no podría ser por lo de Dragon Ball? Pensando en esto, no pudo evitar sentir una opresión en su corazón. Pero no hay manera, ya que el rey Kuan llamó, debe ir allí. Entonces salieron, se despidieron del Daikayoshin y salieron directamente. Solo Daila continuó discutiendo el asunto con el Daikayoshin, pero todavía no había ni idea. Cuando salió, Weiss miró al dios de la destrucción así y se sintió un poco preocupado y dijo, «¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué el rey Kuan te busca en este momento?» De hecho, esta pregunta también estaba en la mente del dios de la destrucción, por lo que el dios de la destrucción dijo impotente, «No sé cómo pudo suceder esto, pero todavía siento que no será tan simple para el rey Kuan llamar a mí». Aunque el dios de la destrucción no dijo nada obvio, como compañero del dios de la destrucción durante muchos años, también sabía lo que le preocupaba ahora. No era más que un asunto de las Dragon Balls. El dios de la destrucción encontró las Dragon Balls para resucitar a su padre, pero no sé si el rey Kuan tiene algún escrúpulo sobre este asunto. Pero ahora, debe estar en un dilema. El dios de la destrucción miró el enredo de Weiss y finalmente dijo con frialdad, «¿Qué pasa? ¿Qué es lo que enreda tanto a mi ángel?» «Está bien, ya que el rey de todos lo tengo. Para ir allí rápido, oh, por cierto, ¿qué haces todavía aquí? Vamos, ven conmigo». Después de decir eso, Weiss quedó muy confundido. ¿Por qué al final fue su culpa que el dios de la destrucción del séptimo universo fuera tan difícil de servir? Sin embargo, mientras Weiss pensaba, el dios de la destrucción dijo en voz alta, «Apúrate. Si otros ven que no tengo un ángel, pensarán que mi ángel ha sido sacrificado». Después de escuchar esto, Weiss se sintió impotente. No sólo era un adulto de sangre fría, sino que también tenía una lengua venenosa. Justo cuando estaban a punto de ir allí, Laila corrió y dijo, «Bueno, no querrás llevártelos si quieres ir». En realidad, esta no era la intención original del dios de la destrucción. Simplemente sentí que él y el gran Cayojín tenían otras cosas que hacer. Pero al ver salir a Laila, el dios de la destrucción se mostró un poco reacio a dejarla correr riesgos, por lo que el dios de la destrucción dijo, «Esta vez podemos ir solo si tú no quieres ir». Después de decir eso, intentó con todas sus fuerzas que Laila regresara, pero en ese momento Laila parecía haber tomado una decisión y dijo, «No, quiero ir contigo, no, debemos ir juntos». Que, cuando el dios de la destrucción escuchó esto, se sintió un poco incomprensible de por qué esta diosa de la guerra era tan terca. Sin embargo, Laila tenía sus propios planes para este asunto, así que la miró y le dijo, «Bueno, está bien, vayamos juntas. ¿Quién sabe qué te está buscando el rey en este momento». Cuando el dios de la destrucción escuchó estas palabras, se sintió inseparable en su corazón, por lo que dijo con calma, «No creo que haya nada importante. ¿No son solo las esferas del dragón?». Cuando Waze escuchó esto, pensó que era realmente increíble. ¿Cómo pudo este señor dios de la destrucción hablar tan a la ligera sobre un asunto tan importante? Sin embargo, Waze siguió al dios de la destrucción y dijo, «Incluso si este es el caso, no es nada. Podemos resolverlo nosotros mismos. Deberías regresar». Laila se enojó un poco cuando los vio a los dos confabulándose a alta manera. Ella sintió que realmente ya tenías suficiente. «¿Por qué no me agradaban tanto?». Pero las palabras de Laila no fueron dichas. Simplemente miró al dios de la destrucción y continuó, «Señor dios de la destrucción, creo que definitivamente podemos ayudarte con algo si vamos juntos». Como diosa de la guerra, se siente muy bien haber hablado hasta este punto, pero si el dios de la destrucción continúa negándose, parece que no hay excusa. El dios de la destrucción dijo impotente, «Está bien, Laila, vayamos juntos, pero tienes que protegerte». Pero Laila sintió que este rey no era ni un rey ni una persona viciosa. Fue allí, pero sintió que todavía se cuidaban el uno al otro. Cuando Laila escuchó que el dios de la destrucción finalmente estuvo de acuerdo, inmediatamente lo miró y dijo, «Está bien, estuve de acuerdo. Ahora podemos ir juntos. El dios de la destrucción es un hombre que cumple su palabra. Ahora que ha aceptado a Laila, no tiene motivos para negarse y dice, «Está bien, vayamos juntos». Pero Laila sintió que este era un buen momento para que ella y el amor del dios de la destrucción brotaran, pero al ver al dios de la destrucción así, todavía se preocupaba por ella. Entonces los tres fueron juntos a encontrarse con el rey Kwan. Capítulo 357. ¿Hay alguna actualización para Peppa Pig? Pero en el camino, todos estaban en un estado de altibajos. Aunque Laila quería decir algo, no sabía cómo decirlo. Quería preguntarle al dios de la destrucción, pero no se atrevió a decir nada. Entonces Laila solo pudo mirar a Waze y decir, «Bueno, ¿qué está haciendo el rey Kwan?». Cuando Waze escuchó esto, se sintió un poco confundido, pero no sabía qué decir, pero todavía tenía curiosidad por qué se preguntó de repente. De repente, pensó en el personaje del dios de la destrucción. Después de todo, probablemente no era extraño hacerse esta pregunta, por lo que Waze pensó por un momento y dijo, «No lo sé, pero no creo que sea así. Kim parece ser un poco infantil a veces». Temperamento. Después de escuchar esto, el dios de la destrucción no supo qué decir. ¿Qué significa tener temperamento de niño? Sin embargo, el dios de la destrucción no prestó atención a sus susurros. De hecho, el dios de la destrucción estaba pensando en cómo convencer al rey Kwan cuando se acercó. Como resultado, varias personas llegaron rápidamente al palacio Kwanwan. Kwanwan parecía saber que estaban esperando aquí, pero Kwanwan los vio y no dijo nada. Al ver esta situación, el dios de la destrucción de repente se sintió mal. Parecía que el rey de Kwan sabía sobre esto, pero... ¿Quieres tomar la iniciativa de hablar? El rey Kwanwan no estaba enojado, sólo los miró sin decir una palabra. El dios de la destrucción sintió que tal vez no podría esperar más, así que se apresuró y se preparó para decir algo. Pero en ese momento, Kwanwan se acercó rápidamente y los miró con los ojos muy abiertos, pero aún así no dijo nada. Weis y Laila observaron esta situación. Para ser honesto, todavía se sentían un poco asustados en sus corazones, pero el dios de la destrucción se sintió desdeñoso. Al ver esta situación, el dios de la destrucción rápidamente corrió y dijo. Señor Kwanwan, estamos aquí. De hecho, el dios de la destrucción sintió que el rey Kwanwan lo sabía todo, pero sintió que era mejor para él hablar. Después de todo, sería indulgente si confesara. Pero el rey Kwanwan vio esta situación y no dijo nada. Sólo miró al dios de la destrucción y dijo pensativamente. ¿Qué, se ha actualizado Peppa Pig? ¿Qué? El dios de la destrucción se frotó las orejas y sintió que había escuchado correctamente. No se trataba de considerar si Peppa Pig había sido actualizada. El dios de la destrucción se preguntó si debería decir algo, pero descubrió que cuando las palabras llegaron a sus labios, de repente no supo qué decir. El dios de la destrucción realmente sintió que no podía enredarse con Peppa Pig. Una frase tan absurda realmente hizo que el dios de la destrucción no supiera qué decir, pero sintió que este niño, Kwanwan, estaba de mal humor nuevamente. Weiss y Layla también sintieron que cómo podía este rey decir esto en un momento tan crítico. Pero todavía no dijo nada, y el rey Kwan tampoco dijo nada. Todavía no podía actuar precipitadamente. Entonces el dios de la destrucción frunció los labios, pero no dijo nada. Realmente no sabía por qué el rey de Kwan estaba de ese humor otra vez. El dios de la destrucción no sabía qué decir. Si supiera que no había ninguna actualización, tal vez no necesitaría esto de Dragon Ball. Esto también haría que el rey perdiera los estribos. Entonces el dios de la destrucción pensó por un momento y decidió que sólo podía decir silencio o no decir nada. Layla miró a Weiss, un poco curiosa, preguntándose por qué el dios de la destrucción no decía nada, pero Weiss le dio a Layla la misma mirada, con la misma confusión. Al ver que el dios de la destrucción permanecía en silencio, el rey Kwan de repente se sintió un poco reacio y rápidamente continuó. ¿Qué pasa? Dime rápido, ¿hay alguna actualización? Al parecer, el dios de la destrucción dijo impotente. Esto, esto, esto no es lo que te preocupa, deberías preocuparte. En este punto, el dios de la destrucción no sabía qué decir. Los problemas que le importaban al rey Kwan eran realmente diferentes a los de la gente común. Sin embargo, cuando el rey Kwan escuchó esto, de repente se sintió muy enojado, por lo que dio unas palmaditas en su mesa y dijo, avíseme rápidamente si hay alguna actualización. El dios de la destrucción vaciló, sintiendo que tal vez no tuviera ningún motivo para mantener su posición. Otro problema es que el dios de la destrucción sabía que si no le contaba al señor Kwan Kwan, no sabría lo que estaba pasando en ese momento. Entonces el dios de la destrucción miró al rey Kwan y dijo, no. Después de escuchar esto, los ojos del rey Kwan cambiaron repentinamente. Parecía estar particularmente enojado por un momento, pero nadie sabía que era exactamente lo que enojaba al rey Kwan. Cuando el rey Kwan escuchó esto, de repente recuperó su imagen distante y dijo rápidamente, en ese caso, arrodíllate. Que, el dios de la destrucción todavía no sabe lo que está pasando, pero en este caso, el dios de la destrucción todavía se atreve a decir cualquier cosa. Entonces el dios de la destrucción, Weiss y Laila se arrodillaron con un plop. Pero en ese momento, también estaban un poco confundidos acerca de lo que estaba pasando, porque Peppa Pig no se actualizó y que tenía que ver con su propio asunto. Capítulo 358 Caprichoso Capítulo 358 Caprichoso en ese momento, el dios de la destrucción apretó los puños y descubrió que tenía las palmas cubiertas de sudor frío. Laila miró al dios de la destrucción junto a ella con su visión periférica y no pudo evitar sentirse preocupada por él. El dios de la destrucción se dio la vuelta, le dirigió una mirada tranquilizadora y luego bajó un poco la cabeza. En ese momento, el rey Kwan permaneció en silencio en el escenario. Simplemente se acercó un poco y se sentó en su trono. Miró a la audiencia, mirando a los tres dioses de la destrucción, Laila y Weiss. Esto hizo que el dios de la destrucción se sintiera un poco extraño. No pudo evitar levantar un poco la cabeza y miró al sumo sacerdote a su lado, pero el sumo sacerdote estaba mirando hacia adelante, como si no viera al dios de la destrucción mirándolo, y claramente no quería revelar algo al dios de la destrucción. El dios de la destrucción sólo pudo toser levemente y levantó levemente la cabeza, me pregunto si el rey Kwan me pidió que viniera. ¿Qué puedo hacer por ti? El rey Kwan se puso de pie y miró al dios de la destrucción sin decirle una palabra. Se enderezó y entrecerró los ojos ligeramente, revelando un brillo peligroso. Esto asustó un poco al dios de la destrucción y su corazón latió un poco más rápido. ¿Será que ya lo ha descubierto? Justo cuando estaba pensando en ello y sentía que no podía aguantar más, el rey Kwan de repente abrió la boca. Todos los demás, salgan, el dios de la destrucción se queda. Inmediatamente, Laila y Weiss levantaron la cabeza casi al mismo tiempo, mirando la conmoción y la confusión en el rostro del rey Kwan. Al mismo tiempo, miraron al dios de la destrucción. Dejando a un lado la destrucción, mirándolo con preocupación. El dios de la destrucción sólo asintió en secreto, indicándoles a los dos que escucharan al campeón de boxeo y salieran ahora, él estaría bien aquí. Al mismo tiempo, les dio a los dos una mirada tranquilizadora. Su alteza, rey Kwan, yo, Laila abrió la boca y miró fijamente. El rey Kwan estaba a punto de pedir que se quedara, pero fue interrumpida por un grito agudo del rey Kwan. El rey Kwan rara vez hacía esto. Perder los estribos, y mucho menos hablar con tanta dureza, hizo que Laila se preocupara aún más por el dios de la destrucción. Fuera. El dios de la destrucción se puso de pie directamente. Independientemente de la extraña mirada en los ojos del gran sacerdote, miró directamente a Laila y Weiss que todavía estaban arrodillados junto a él, y le dijo directamente a Laila con calma. Laila frunció los labios y de mala gana se levantó temblando. Antes de irse, miró al dios de la destrucción. Luego ella y Weiss salieron lentamente de la tienda, parados afuera esperando al dios de la destrucción. Y Weiss también calmó su habitual expresión juguetona y estaba pisando ansiosamente fuera de la tienda en ese momento, mirando adentro con cierta preocupación. Padre, es verdad. Le guiñé un ojo varias veces, pero él no pareció verlo y no me reveló ninguna información, para que pudiera salvar al dios de la destrucción. Weiss se sintió irritado cuando pensó en su padre parado a un lado aturdido. Cuando estaba arrodillado en la tienda hace un momento, miró a su padre varias veces, pero su padre parecía invisible y estaba aturdido a su lado. Weiss sólo podía actuar con ansiedad. Mirando y sin poder ayudar mucho. En ese momento, el dios de la destrucción en la tienda estaba parado tranquilamente en la tienda, mirando a Quan Quan con una expresión tranquila. El rey Quan frunció levemente el ceño cuando vio al dios de la destrucción, pero aún así relajó las cejas y no dijo nada. ¿Cómo es lo que te pedí que hicieras? La voz infantil del rey Quan llegó directamente desde el salón. El dios de la destrucción frunció levemente el ceño y de repente se pellizcó la mano detrás de la espalda con fuerza. Estoy buscando el paradero de la bola negra para el rey Quan. El dios de la destrucción de repente bajó la cabeza respetuosamente, pensó por un momento antes de hablar con calma. Oh. Preguntó el rey Quan con cierta confusión, obviamente sin creer lo que dijo el dios de la destrucción. Por ejemplo, sueltó suavemente su mano y la dejó caer a un lado, levantó la cabeza con calma y miró fijamente al rey Quan con ojos llenos de sinceridad. Me pregunto si el rey Quan ha oído hablar alguna vez de Dragon Ball. El dios de la destrucción lo miró dubitativo y el rey Quan dijo con calma. ¿Dragon Ball? El rey Quan se dio la vuelta y retrocedió unos pasos, luego se sentó tranquilamente en el trono, mirando al dios de la destrucción. Después de repetir la frase, sus ojos parecieron girar ligeramente mientras pensaba en algo en su mente. ¿Qué tipo de bola de los deseos hizo Lamec? El rey Quan parpadeó, sus ojos de repente se iluminaron, miró al dios de la destrucción confundido y preguntó. Exactamente. El dios de la destrucción sonrió levemente, luciendo tranquilo y sereno, restaurando su imagen anterior del dios de la destrucción. El rey Quan de repente se levantó y salió corriendo del escenario. Al ver esto, el sumo sacerdote se apresuró y lo siguió. Dios de la destrucción, no me digas que planeas usar esas cuentas rotas hechas por Lamec para ayudarme a encontrar la bola negra. ¿Debería decir que eres demasiado ingenuo o que eres demasiado caprichoso? ¿Conoces esa cosa? El rey Quan estaba a mitad de hablar, pero luego pareció pensar en algo y se detuvo. No continuó hablando, pero le dio al dios de la destrucción una mirada enojada. El dios de la destrucción frunció el ceño y miró al rey Quan. De hecho, esperaba que el rey Quan pudiera terminar lo que dijo a continuación, pero en ese momento tenía que fingir ser un ignorante. Capítulo 359. Paciencia. Y el dios de la destrucción sólo pudo dejar que Quan Wann lo regañara. Estaba tan ensangrentado que sólo podía apretar ligeramente los puños y aguantar sin hacer ningún sonido. En este momento, estaba tocando profundamente tus uñas. Se hundió en su carne. No podía sentir ningún dolor, sólo una pizca de frialdad y entumecimiento. Por ejemplo, de repente levantó la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente. Sus ojos eran profundos y brillantes, pero había una luz extraña brillando en ellos. En este momento, miró a Quan Wann, y su impulso era indistinguible. Quan Wann justo cuando me di la vuelta, vi una mirada como ésta, no pude evitar fruncir el ceño y mi corazón de repente se apretó. Pero en un instante, el dios de la destrucción volvió a sus ojos normales, con pupilas moradas ligeramente hinchadas, lo que hacía difícil ver lo que estaba pensando, pero su aura en ese momento era completamente diferente. Las pupilas del rey Quan de repente se abrieron levemente y la mirada en sus ojos le recordó a alguien. Señor Quan Wann, no entendiste. El dios de la destrucción levantó levemente la cabeza, levantó levemente los labios, sonrió y le explicó al rey Quan que tenía que soportarlo hasta ahora. En este momento, no puede ofender al rey, y está a sólo una bola de dragón de la resurrección de su padre, y la ubicación del clon ha sido bloqueada y no debe volver a calentarse. Si algo sale mal en este asunto, ahora. Sólo puede hacerlo lentamente, es mejor lidiar con que el rey Quan supere este asunto. En ese momento, todavía tenía algunas dudas sobre la rebelión de su padre, y después de leer el diario de su padre, siempre sintió que había un gran misterio a su alrededor, pero no podía ver con claridad. Sólo resucitando a su padre podrá descubrir qué pasó en aquel entonces, y no tiene idea de dónde está su madre ahora. Cuando su madre se fue, Xiangpa y él mismo fueron empujados a la posición de dios de la destrucción, y los dos hijos del gran sacerdote se convirtieron en sus ángeles y en los de Xiangpa. También había investigado la identidad de su madre, pero había pocas personas. Sé que mi madre puede obligar al rey a hacer tal concesión. Dejemos que los los hijos de Quan Quan, que pensaban que eran traidores, se conviertan nuevamente en dioses de la destrucción. La identidad de la madre definitivamente no es simple, pero ¿a dónde fue? El dios de la destrucción estaba extremadamente confundido. En ese momento, el rey Quan volvió a hablar, lo que le hizo escapar rápidamente de sus recuerdos. Entonces, ¿qué quieres decir? Quan Quan respiró hondo, se estabilizó, hizo todo lo posible por suavizar su tono debido a su emoción y preguntó a la ligera. Señor Quan Quan, le pregunté a señor Mu que hay un total de siete superbolas de dragón en el sexto universo y el universo regional. Fueron dejadas por el antiguo dios dragón Salama. Definitivamente son las mismas que las rotas que los terrícolas fui a buscar a la némesis. Las cuentas son completamente diferentes. Después de escuchar esto, Quan Quan miró confundido al sumo sacerdote que estaba a su lado. El sumo sacerdote simplemente asintió levemente hacia Quan Quan, lo que significa que el dios de la destrucción no mintió. El rey Quan asintió y continuó dejando que el dios de la destrucción continuara. Señor Quan Quan, quiero usar estas superbolas de dragón del sexto y séptimo universo. Después de recolectarlas, si existe la posibilidad de pedir un deseo, se dice que se puede convocar al antiguo dios dragón Salama. Cuando cuando llegue el momento, le pediré un deseo y lo encontraré. Oye, y contribuiré a Sir Quan Quan para traerlo de regreso. Mientras hablaba, el dios de la destrucción se arrodilló frente a toda la red, luciendo particularmente respetuoso. El rey Quan no dijo nada, pero miró confundido al dios de la destrucción y le pidió que se pusiera de pie sin tener que arrodillarse. En el pasado, el dios de la destrucción tenía esa opción. Incluso si todos los dioses de la destrucción y los ángeles de los doce universos se presentaban ante el rey, tenían que arrodillarse respetuosamente como el rey, sin importar si eran ángeles o dioses de la destrucción. Sólo el dios de la destrucción tiene ese privilegio, e incluso Waze lo ha aprovechado. No tienes que arrodillarte ante el rey, sólo necesitas estar detrás del dios de la destrucción, para que cada vez que los doce universos se unan. Para una reunión, todas las escenas son extremadamente extrañas. Por lo tanto, el dios de la destrucción también se ha ganado innumerables enemigos entre los dioses de la destrucción y los ángeles en los doce universos. El llamado árbol que atrae el viento puede estar refiriéndose a esta situación, porque cada vez que hay una reunión, todos los dioses de la destrucción. Y los ángeles se arrodillan en el suelo, y sólo el dios de la destrucción se mantiene erguido allí y teniendo relativos privilegios con el gran sacerdote, ¿cómo podrían esas personas no estar celosas? Entonces, cuando el dios de la destrucción y Waze llegaron hoy, el rey les pidió que se arrodillaran, y el dios de la destrucción quedó muy sorprendido. El sumo sacerdote lo ignoró. Era obvio que el rey Juan quería darle una demostración de fuerza. No quería que se volvieran complacientes porque les habían dado privilegios durante mucho tiempo. Todavía era el rey Juan, y todavía controlaba la situación. ¿Cómo podrían estos dioses de la destrucción no saberlo, para que ella pudiera contenerse un poco hoy y volverse más respetuosa? Sólo siendo más paciente ahora podría protegerse rápidamente antes de que se resolviera el asunto. Todavía tiene muchas cosas por hacer. Al Super Dragon Ball actual aún le falta el último y el momento más crítico. Capítulo 360. Patada en la nariz y golpe en la cara. El rey Juan miró al dios de la destrucción y luego agitó su mano casualmente detrás de él. Está bien, adelante. Si tienes alguna noticia, deja que Weiss me la diga en cualquier momento. Después de decir eso, no miró hacia atrás, sus ojos estaban llenos de sencillez. El dios de la destrucción asintió, se arrodilló levemente, se levantó y se fue con calma. Al escuchar los pasos que se alejaban, Juan Juan giró lentamente la cabeza, sus ojos de repente se volvieron melodiosos y de gran alcance, como si estuviera recordando algo, y de repente surgió un sentimiento de tristeza. El dios de la destrucción se parece cada vez más a Ricky. El dios de la destrucción se fue lentamente y el rey Juan salió del salón paso a paso hasta que la figura desapareció por completo, el rey Juan abrió y cerró la boca ligeramente y dijo algo, pero su tono era completamente diferente al del dios de la destrucción. Acababa de enfrentarlo. La voz parecía tener un toque de complejidad. «Madre e hijo son naturalmente similares, especialmente a medida que un niño crece, se parecerá más a su madre», dijo el gran sacerdote con seriedad a su lado, su tono sonaba tranquilo y sin ninguna emoción, como si estuviera diciendo una cosa. El rey Juan lo miró dubitativo. «Entonces, ¿por qué no veo que Vado se parezca a ti?» Después de decir eso, caminó directamente al escenario y regresó al trono, lo que provocó que el sumo sacerdote a su lado tosiera torpemente. Pero, ¿quién hubiera esperado que Juan Juan de repente volviera a la cabeza y dijera directamente «No me digas, creo que Vados es realmente como tú. Es frío y no tiene expresión alguna. Resulta que lo heredó de ti». Juan Juan de repente se rió, como si hubiera descubierto algo extraordinario, y se emocionaba cada vez más mientras hablaba. «Sí, sí, sí». Después de escuchar esto, el gran sacerdote se tocó la nariz, asintió un par de veces, no dijo nada más, se hizo a un lado y dejó de hablar. De repente, el pasillo quedó en silencio, pero fuera de la puerta se volvió animado. Pues y Laila esperaban ansiosamente afuera. Cada minuto y segundo parecían ser muy difíciles. En ese momento, Laila presionó sus oídos contra la puerta y se esforzó por escuchar lo que sucedía adentro. Los dos guardias que custodiaban la puerta no pudieron evitar mirar a Laila de reojo. ¿Qué pasó con este callosín? En ese momento, Laila no parecía una diosa de la guerra. En ese momento, estaba en cuclillas en el suelo, presionando sus orejas con fuerza contra la puerta, tratando de escuchar lo que se decía adentro. Se veía muy desagradable. Waze, que estaba a su lado, también caminaba de un lado a otro, sintiéndose muy ansioso, apretando las manos con fuerza, mirando a los guardias de ambos lados y queriendo decir algo, pero se lo tragó y dejó solo un suspiro. Oh, cállate. Ni siquiera puedo oírte. Deja de caminar. Estás haciendo tanto ruido, le gritó Laila directamente a Waze detrás de ella, agitó las manos con fuerza y luego se lo llevó a la boca. Hizo un gesto de silencio y escuchó atentamente con los ojos muy abiertos. Soy ruidoso, Waze señaló a sí mismo inocentemente, luego abrió la boca. Estaba a punto de decir algo, pero tuvo que cerrar la boca con enojo, se quedó allí y suavemente dejó el cetro a un lado, sin atreverse a hacer otro sonido. Frunció ligeramente los labios, sintiéndose extremadamente agraviado, y miró la mirada indignada de Laila por el rabillo del ojo. Realmente, si no hubiera sido la mujer del dios de la destrucción, simplemente habría agitado su puño y matado a esta mujer ahora mismo. Uno de sus majestuosos ángeles en realidad hizo que un pequeño Saika Imgami dijera que era ruidoso y le decía que se callara. Es simplemente una vergüenza y una vergüenza. Waze miró a Laila, que escuchaba atentamente lo que sucedía en su interior. Él frunció los labios y la miró fijamente. Esta era la mujer del dios de la destrucción, de lo contrario nunca la dejaría ir hoy. Su pequeño temperamento también era un problema. No es alguien con quien jugar, está bien. Pensando en esto, no pude evitar resoplar con frialdad, pensando para mis adentros con amargura, esto podría considerarse una cara del dios de la destrucción. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y Laila no reaccionó en absoluto. La puerta se abrió de repente, entró directamente por el borde de la puerta y vio que estaba a punto de golpear el suelo. Laila la cerró rápidamente. Ojos, y la persona a su lado, Waze, se tapó la boca y se rió, con una expresión de alegría en su rostro. Realmente te lo mereces, eres una mujer joven. Ten cuidado. De repente una voz familiar llegó a los oídos de Laila. Justo cuando Laila estaba a punto de besar el suelo íntimamente, cayó en un abrazo familiar y fuerte. El dios de la destrucción acababa de salir cuando vio a Laila, que estaba a punto de caer al suelo. En un momento de pánico, rápidamente abrazó con sus propios brazos a Laila, que estaba a punto de caer al suelo. Frunció el ceño y miró. Con reproche a la ejercita que tenía en brazos. ¿Por qué eres tan descuidado? ¿Y qué estás haciendo? El dios de la destrucción frunció levemente el ceño, miró a Laila y miró a Waze, que estaba a un lado con cara de confusión. Laila parpadeó y miró al dios de la destrucción, que parecía un poco infeliz. Rápidamente se levantó, se tocó la nariz avergonzada y miró a Waze junto a ella por el rabillo del ojo. Y al ver al dios de la destrucción parado intacto frente a él en este momento, no pudo evitar sentirse un poco feliz. Capítulo 361. Abuso de perros. Waze se alejó lentamente, se acercó, tomó el cetro y caminó hacia el dios de la destrucción con una expresión indiferente. Miró al dios de la destrucción junto a él y dijo, «Esta mujer de tu familia está preocupada por tu seguridad». Mientras hablaba, agitó las manos con impotencia y miró al dios de la destrucción. ¿Entonces? Por ejemplo, ella siempre sintió que había algo en sus palabras, así que lo miró y le pidió a Waze que continuara. ¿Entonces? Luego se acostó junto a la puerta, listo para escuchar lo que pasaba dentro de la tienda, temiendo que tu vida estuviera en peligro. Luego me preocupé de que estuvieras afuera y ella dijo que yo era ruidoso y me dijo que callarse la boca. Mientras hablaba, Waze resopló con insatisfacción y miró a Laila, con un disgusto desnudo claramente visible en su rostro. Laila se tocó la nariz con enojo y puso los ojos en blanco, como si acabara de decirle eso a Waze. Pero el dios de la destrucción giró la cabeza y miró. Los dos estaban afuera, y probablemente comenzarían a pelear si él no salía. Además, estaban bastante animados sin él. Laila se rió entre dientes, una rara sonrisa que parecía bonita, y abrió las piernas. La larga falda blanca se balanceó ligeramente con sus movimientos y, bajo la refracción de la luz del sol, parecía un loto que crecía brillantemente a cada paso. Después de que Laila se convirtió en Dios, su piel rosada se desvaneció y ahora no se veía diferente de un ser humano. Su largo cabello rosado era espeso y hermoso, colgaba elegantemente detrás de sus orejas sin ninguna modificación, lo que la hacía lucir particularmente conmovedora. Usar una falda larga hacía que su piel fuera más blanca y hermosa. Parpadeó levemente, sus pestañas eran como grandes abánicos de espadaña, pero la expresión fría de su rostro era tan difícil de apartar la mirada. En ese momento, Laila era como un loto blanco que emergía del barro y estaba inmaculado. En ese momento, era más como un dios puro e impecable, como si nada lo tocara y no fuera digno de una existencia ordinaria. Laila también es una mujer muy orgullosa del dios de la destrucción. Se preocupa por él de todo corazón y piensa en todo por él, y él lo sabe. Y después del incidente con Renée, se sintió aún más agradecido y culpable hacia Laila. De hecho, si Laila no hubiera estado de acuerdo en ese momento, definitivamente habría mantenido a esa pequeña Renée alejada de él. Inesperadamente, Laila supo que él la toleraba y la entendía en su corazón, e incluso dejó que Ruini se quedara a su lado para ayudar a Ruini a practicar. Esto demuestra que Laila es una buena mujer con un carácter amable. Fue entonces cuando caminó lenta y tranquilamente hacia Waze y pellizcó suavemente la manga junto a Waze con una mano. Lord Waze, acaba de hablar por necesidad debido a su impaciencia. Espero que Lord Waze no se enoje. En ese momento, Laila solo habló a la ligera, pero cuando miró a Waze, había una pizca de sinceridad en sus ojos. No tenía la mirada coqueta de algunas niñas pequeñas, pero parecía tan animal que ni siquiera Waze podía soportarlo. No pude evitar querer perdonar a Laila, pero realmente no pude resistir su expresión. Luego, Waze levantó la cabeza y lo miró con arrogancia, resopló con frialdad y parecía estar de un humor mucho más feliz. Está bien, está bien, también sé que estás ansioso por el dios de la destrucción, así que te perdono. Después de decir eso, Waze se sintió incómodo y se giró para mirar a Laila. Laila levantó levemente los labios y sonrió, luego dio pasos y corrió directamente hacia el dios de la destrucción. Al verlo así, el dios de la destrucción realmente supo que Laila había pagado mucho por él. Ahora que la veía tan feliz, simplemente le tocó la cabeza. El cabello largo era extremadamente suave en sus manos, haciéndola suave. Corazón del dios de la destrucción. Laila siempre estuvo a su lado en cualquier situación. En la situación actual, él sabía que sus palabras ofenderían al rey Juan, pero aún así se puso de pie sin dudarlo, con la esperanza de salvarlo y permanecer a su lado. Conmovido poniéndose de pie y asumiendo todo. Y ahora Laila se ha convertido en un dios con tal estatus y proyecto, no importa qué tipo de hombre caiga bajo su falda granada, pero desde el principio hasta el final, sólo tiene ojos para ella y en el momento de convertirse en un dios. Dios, fue Laila quien tomó la iniciativa de besarse. Pensando en esa escena, el dios de la destrucción no sólo se sintió feliz física y mentalmente. De pie en la entrada del palacio del rey, este es el lugar más brillante y brillante del mundo. En ese momento, miró a Laila con el cabello largo, mirándolo con ternura, que era muy diferente a sus habituales ojos fríos. Wastos hio torpemente y apartó la cabeza de los dos dioses de la destrucción. Tal muestra de afecto era simplemente abusar de un perro, ¿de acuerdo? Laila levantó los ojos hacia el dios de la destrucción y sonrió levemente, y esta sonrisa quedó completamente impresa en el corazón del dios de la destrucción. El dios de la destrucción no es una persona que ama a los niños y, a veces, incluso abandona a Lila y se va por un largo tiempo. Tiempo, incluso irse muy lejos sin decírselo a Laila. Por ejemplo, acercándome lentamente a Laila, mirando ese hermoso rostro y el corazón que la trata de todo corazón, no puedo evitar temblar y coloco un beso apasionado directamente en la boca de Laila, y de repente el mundo se eclipsa. Los dos guardias a su lado no pudieron evitar volver la cabeza, sin querer afectar esta hermosa escena. Capítulo 362. Continuar la discusión. Ejem, ustedes dos quieren irse. Waze originalmente no quería interrumpir esta hermosa escena, pero los dos guardias a su alrededor ya se habían dado la vuelta durante mucho tiempo. El dios de la destrucción es realmente poderoso. Después de todo, esta es la puerta a su alteza real. Después de escuchar esto, el dios de la destrucción tosió dos veces avergonzado y abandonó el lugar. En el camino, Waze miró al dios de la destrucción y a los demás y dijo, «¿De qué estás hablando con este rey de todos? ¿Por qué no dijiste nada?». En ese momento, el dios de la destrucción sintió que incluso si el rey no decía nada, continuaría ocupándose de muchos de sus asuntos, como la búsqueda de las superesferas del dragón. Al escuchar lo que dijo Waze, el dios de la destrucción dijo con calma, «Vaya, todavía te sientes mal. ¿Todavía quieres que Quan Wang me cause algunos problemas?». Después de decir eso, miró a Waze con indiferencia. Waze estaba asustado por estas palabras y no supo qué decir. Sólo pudo mirar al dios de la destrucción y dijo rápidamente, «No, eso no es lo que quise decir, señor dios de la destrucción. Destrucción». Sin embargo, ahora que el dios de la destrucción está observando esta situación, parece no tomar ninguna medida. Entonces, el dios de la destrucción dijo a continuación, «Laila, regresa». Después de escuchar esto, Laila pareció sentirse un poco infeliz, por lo que miró al dios de la destrucción y dijo un poco agraviada, «No, todavía tengo prisa por hacer el resto de las cosas contigo». Pero el dios de la destrucción siente que estas cosas son asunto de hombres. Aunque Laila es la diosa femenina de la guerra, es mejor no molestarla por este asunto». Al ver a Laila así, el dios de la destrucción se preguntó por qué ella todavía se negaba, así que se acercó directamente, tomó a Laila en sus brazos y le dijo, «Vuelve, todavía necesitas que René me cuide, yo me ocuparé del súper». Tragón Valls yo mismo. «Las cosas están bien». Al ver esas cosas, Waze se sintió un poco avergonzado y se sonrojó. No sabía qué hacer, por lo que sólo pudo apartar la cara rápidamente. Entonces Laila no tuvo más remedio que asentir y decir, «Está bien, volveré y te esperaré primero». Después de escuchar esto, el dios de la destrucción finalmente asintió, y finalmente hubo una pequeña expresión en su rostro aparentemente indiferente. Entonces, el dios de la destrucción siguió reteniendo a Laila y envió a Laila al gran Cayojin del sexto universo. Por supuesto, Waze no quería mirar a estas dos personas en el camino. Después de llegar a Kaiwan, Laila también era la diosa de la guerra después de todo. No molestó mucho al dios de la destrucción y simplemente dijo, «Entonces esperaré a que regreses». El dios de la destrucción no dijo nada, sólo la miró y dijo, «Sí». Pero esa frase hizo que Laila sintiera que esta dedicación a este hombre era suficiente. Sin embargo, cuando salió el dios de la destrucción, miró a Waze y dijo, «Vamos». Sólo entonces Waze reaccionó. Rápidamente miró al dios de la destrucción y dijo, «Señor dios de la destrucción, ¿a dónde vamos?». Cuando el dios de la destrucción escuchó esto, realmente no supo qué decir, pero de alguna manera sintió que Waze estaba un poco distraído en el camino. Sin embargo, el dios de la destrucción todavía siente que lo más importante ahora es encontrar las Dragon Balls, y eso es todo por otras cosas. Entonces Waze dijo a continuación, «Bueno, ¿qué pasa, señor dios de la destrucción?». Al ver a Waze así, el dios de la destrucción pensó, «Olvídalo, también podría decirlo él mismo», así que dijo impotente, «Vayamos con la generación anterior de Daikai Mshin para ver si hay alguna manera de obtener lo mejor de ambos mundos». Después de escuchar lo que dijo el dios de la destrucción, Waze pensó que podría ser que, ahora que querían las esferas del dragón y el planeta del dios de la destrucción, eso podría ser todo. Pero el dios de la destrucción no tuvo nada que hacer para que Waze reaccionara tan rápido. Sacudió la cabeza con impotencia y sólo pudo caminar primero. Pero cuando Waze pensó en ello, descubrió que el dios de la destrucción ya no estaba allí, por lo que rápidamente siguió el ritmo del dios de la destrucción y fueron juntos a buscar a la generación anterior de Daikai Mshin. Cuando llegó el jefe Kai Mshin, el dios de la destrucción no dijo ninguna tontería. Simplemente habló de todo. Después de terminar de hablar, se apresuró a decir, «Ahora siento que este tema es particularmente importante y ha llegado al punto en que está ahí. No hay necesidad de demorarse. Por lo tanto, todavía espero que puedan darme una solución lo antes posible». Después de escuchar esto, el viejo Daikai Mshin se quedó en silencio. «Esta pregunta sigue siendo realmente poderosa. ¿Por qué quieres todo?» Pero con el dios de la destrucción así, no pudo decir nada. Al final, sólo pudo decir «Lo sé, pero en este caso, no tengo ninguna certeza». Después de escuchar lo que dijo el viejo Daikai Mshin, el dios de la destrucción se sintió realmente impotente. Parecía que este problema era realmente difícil de resolver. Por lo tanto, el dios de la destrucción todavía no se rindió y continuó apresuradamente. «Si cree que ahora no hay una solución definitiva, ¿podemos pedirle al gran Kyojin que venga y discuta este asunto?» El viejo Daikai Mshin pensó en ello y sintió que sólo ellos tenían la capacidad de crear. Capítulo 363. Kyojin ayuda. Después de escuchar esto, el dios de la destrucción sintió que esta situación aún era muy poco confiable. Sin embargo, al ver que el dios de la destrucción parecía un poco preocupado, rápidamente continuó «Bueno, ¿quieres que venga el gran Kyojin del sexto universo? Pero, ¿cómo siente el rey del viejo mundo que algo así es tan poco confiable y que con sólo pedirle a la gente que venga así, estarán dispuestos a venir?» Pero el dios de la destrucción sintió que este asunto era confiable, porque había sido amable con el Kaiouen del sexto universo en el pasado y sintió que estaría dispuesto a venir para ocuparse a este asunto. Entonces el dios de la destrucción dijo directamente «No te preocupes, el Kaiou definitivamente estará dispuesto a venir». Entonces, cuando se miraron con dudas, el dios de la destrucción le dijo directamente a Vardos «¿Puede el rey Daikai venir aquí?» Vados sintió un poco de curiosidad después de escuchar esto, pero sintió que el asunto del dios de la destrucción debía ser un asunto más importante. Entonces Vados no dudó mucho y rápidamente encontró a Kaiouen. El gran Kaiouen vio venir a Vados y sintió un poco de curiosidad, por lo que dijo dubitativo «Me pregunto por qué el ángel está aquí». Vados sintió que este asunto debía ser sobre las Dragon Balls, por lo que rápidamente dijo «El dios de la destrucción te pidió que fueras a la casa de Kaiouen. ¿Crees que es conveniente?» Pero más tarde, Vados recordó de repente que si su suposición era correcta, probablemente se trataba de Super Dragon Ball. Vados no tenía nada que ocultar. Al escuchar las palabras de Kaiouen, dijo directamente «Creo que probablemente se trata de Super Dragon Ball». Después de escuchar esto, Kaiouen lo supo de inmediato. Parecía que el dios de la destrucción estaba realmente en problemas. ¿Cómo podía quedarse quieto y mirar? Así que rápidamente le dijo a su pequeño aprendiz «Vayamos juntos a encontrar al dios de la destrucción. Él nos necesita ahora». Pero cuando el aprendiz escuchó esto, pareció un poco reacio, por lo que murmuró «¿Por qué es el dios de la destrucción otra vez? ¿No es el dios de la destrucción en el primer universo? ¿Por qué ni siquiera puede resolver ese problema?» Cuando Kaiouen escuchó lo que dijo su pequeño aprendiz, pareció un poco reacio a moverse, por lo que dijo impotente «Date prisa, ya que el dios de la destrucción nos pidió ayuda, debemos cumplir con nuestro deber». Pero después de escuchar esto, el joven aprendiz sintió aún más que el dios de la destrucción estaba yendo demasiado lejos, por lo que continuó sin moverse y dijo «¿Por qué nos dejas ir otra vez?». Kaiouen siempre ha tenido buen carácter, pero después de escuchar esto, miró a Vados avergonzado y dijo «Bueno, lo siento». Vados sonrió y se sintió un poco impotente. De hecho, este joven aprendiz acepta más la muerte. Si no lo deja claro en este momento, no sabe en qué problemas se encontrará en el futuro. Creo que es mejor dejar que Kaiouen resuelva este asunto primero». Entonces Vados dijo «No importa, Kaiouen puede ocuparse de sus propios asuntos primero». Al escuchar lo que dijo Vados, Kaiouen también se sintió avergonzado. Entonces miró al joven aprendiz y dijo enojado «¿Por qué eres tan ignorante? El dios de la destrucción me salvó antes. ¿Qué crees que deberíamos hacer con tal gracia salvadora?». Yo, después de escuchar esto, el joven aprendiz de repente no supo qué decir. Sólo pudo decirle a Kaiouen «Maestro, casi lo olvido, la última vez fue el dios de la destrucción, está bien, aprendiz. Iré contigo ahora mismo». Este joven aprendiz todavía recordaba cuánto esfuerzo hizo el dios de la destrucción para salvar al gran Kaiouen la última vez, y también le dio una medicina tan preciosa al gran Kaiouen para salvarle la vida. Sin embargo, ¿por qué Weiss y los demás siguen sin venir después de mucho tiempo? El dios de la destrucción pensó que no era nada, todavía estaba tan tranquilo, pero cuando los miró, ¿por qué estaban tan nerviosos? Entonces el rey de Kai no pudo contenerse más y dijo preocupado «Esto, no será ningún problema, ¿verdad?». Weiss miró al rey de Kai y pensó que era lo mismo, pero al ver al dios de la destrucción tan tranquilo y sereno, no pudo decir nada. Después de esperar lo que pareció mucho tiempo, Vados, Kaioshin y su aprendiz se acercaron. El dios Kaiouen miró al dios de la destrucción y dijo «¿Por qué, hay algún problema que no se pueda resolver? Iré y te ayudaré». Al ver al joven aprendiz de Kaiowash acercarse con los detalles, Kaiouen, el viejo Kaiouen y Weiss finalmente se sintieron aliviados. Pero Vados miró al dios de la destrucción y de repente se sintió un poco emocionado, por lo que dijo con orgullo «Dios de la destrucción, estoy aquí, ¿qué te parece?». El dios de la destrucción sonrió, miró a Vados y dijo «Está bien». Entonces continuaron discutiendo este asunto y qué hacer. Cuando Kaioshin escuchó esto, se sintió un poco sorprendido. Sintió que este era realmente un proyecto enorme, por lo que dijo impotente «Esto todavía es realmente difícil». El dios de la destrucción asintió, «Pero si este problema es realmente grande, pero si no es así, ¿por qué todos tendrían que venir aquí?». Así que el dios de la destrucción estaba un poco confundido. Simplemente miró a todos y dijo «Aquí, me pregunto si tienen algún buen método». Capítulo 364. Los riesgos coexisten. En ese momento, en el límite del universo, Vados miró al gran Kaioshin que todavía estaba disfrutando del paisaje en el camino con su pequeño aprendiz. Vados avanzó rápidamente con el cetro en la mano y abandonó su vista antes de que el gran Kaioshin pudiera preguntar algo. En menos de dos minutos, Vados regresó rápidamente, se dio unas palmaritas en el polvo acumulado en su cuerpo debido al viento y le dijo al gran Kaioshin de manera tranquila y humilde. «El dios de la destrucción y Weiss están al frente, y lo harán. Estaremos allí pronto. Necesitamos acelerar el ritmo». El gran Kaioshin asintió levemente y no preguntó a Vados porque actuó sin permiso, simplemente aceleró el paso y caminó en dirección al dios de la destrucción. Cuando llegaron el gran Kaioshin y sus tres personas, lo que vieron fue esta escena. El dios de la destrucción y Weiss flotaban constantemente en el vacío, sin saber lo que estaban mirando. Pero la atmósfera era extremadamente solemne, lo que hizo que Feuer dudara por un momento, preguntándose si debería dar un paso adelante para molestarlo. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que estaban observando silenciosa y cuidadosamente cada centímetro de tierra y cada flor y planta del planeta vivo. Ni siquiera sabían que vendrían el gran Kaiokami y los demás. El dios de la destrucción miró hacia el sol, mirando en silencio el lugar que había custodiado durante mucho tiempo, con sus largas pestañas colgando levemente, dejando una sombra. «No lo mires, será mejor que construyamos uno nuevo. Para entonces será exactamente como el tuyo». Fore rápidamente dio un paso adelante y le dio una suave palmada en el hombro al dios de la destrucción para expresarle consuelo. El dios de la destrucción también retiró su mirada cuando vio la llegada de Fore y llamó a Weiss para que lo dejara unirse a él, lo que llevó a Fore y a los tres a encontrar al viejo Kaioshin y al gran Kaioshin del séptimo universo. Shin. Antes de que pudieran alcanzar a las dos personas, un grupo de cinco personas escuchó el sonido de una discusión. «Tenemos que tratarlo con precaución, esto no es un asunto menor», le dijo Shin Zenzhen al viejo Kaioshin. El viejo Kaioshin suspirió levemente, sacudió la cabeza y dijo que sólo podía hacer eso. El riesgo era inherentemente alto y era imposible recuperarse por completo. «Unamos fuerzas con el dios de la destrucción para destruir este planeta más tarde», continuó sugiriendo Shin. El viejo Kaioshin agitó su mano y dijo «No, no, no, él tiene esa fuerza. Seamos su respaldo más tarde y hagamos nuestro mejor esfuerzo para reparar el planeta del dios de la destrucción cuando lo destruya». Después de escuchar las palabras del viejo Kaioshin, Shin gimió profundamente por un momento y estuvo de acuerdo con su propuesta sin más objeciones. «TSK. El dios de la destrucción, que se acercó y se hizo a un lado, sintió que le dolía la cabeza al escuchar las palabras de las dos personas. Shin vio al dios de la destrucción a un lado y le mostró el método que había discutido con el viejo Kaioshin. El dios de la destrucción sólo miró a Shin, que charlaba inexpresivamente. Sólo Weiss, que observaba en silencio desde un lado, notó la mirada en los ojos del dios de la destrucción. Esa mirada estaba llena de molestia y desgana. Weiss no dijo nada, sólo caminó lentamente hacia el dios de la destrucción y le dio una palmada en el hombro. El dios de la destrucción sintió una sensación de calidez y miró hacia arriba, era Weiss. Las comisuras de la boca de Weiss se curvaron y ella lo miró con ojos reconfortantes. El corazón inquieto del dios de la destrucción se calmó un poco y no estaba tan enojado como antes, pero todavía estaba muy molesto por lo que las dos personas estaban discutiendo. A Shin no le importaba si el dios de la destrucción lo estaba escuchando. Después de hablar, se apresuró a regresar para discutir cómo reconstruir el planeta con el viejo Kaioshin. ¿Cuándo reconstruiremos el planeta? Preguntó Shin al viejo Kaioshin. El viejo Kaioshin miró al dios de la destrucción y dijo que cuando destruyó el planeta, comenzó a reconstruirlo en serio. Sí, es una buena idea. Simplemente ahorra tiempo, dijo Shin asintiendo levemente. Las manos del dios de la destrucción se curvaron ligeramente, como si estuviera haciendo todo lo posible para soportar algo. Pero nadie se dio cuenta de que el viejo Kaioshin y Shin seguían discutiendo en voz alta. Pero debemos tener más cuidado más adelante y evitar pérdidas innecesarias. Advirtió preocupado el viejo Kaioshin. Shin agitó las manos grandiosamente, como si no estuviera preocupado en absoluto por este asunto, y dijo en tono indiferente. En el peor de los casos, se hará poco a poco, no te preocupes, Shin dejó de hablar a mitad de la frase. Sintió un escalofrío en la espalda, junto con una pizca de opresión, que lo obligó a dejar de hablar. Shin giró con cuidado la cabeza para mirar y descubrió que el dios de la destrucción lo miraba como una antorcha, lo que hizo que Shin se estremeciera violentamente. El dios de la destrucción rara vez mostraba sus emociones tan claramente en su rostro, al menos no para Shin. Esta vez, la repentina mirada en sus ojos hizo que Shin sintiera mariposas en el corazón. Pero no supo qué dijo mal, simplemente dejó de hablar y miró al dios de la destrucción sin comprender. El dios de la destrucción se sintió muy incómodo después de escuchar las palabras del viejo Kaioshin y Shin. Siempre se sentía enojado y molesto, lo que hacía que la gente se sintiera enojada. Su tono y actitud indiferentes eran como tirar el juguete más querido de un niño. El niño suplicaba de todas las formas posibles, pero ellos permanecían impasibles. El dios de la destrucción ya no miró a Shin y sus ojos volvieron a su habitual expresión fría. Miró en silencio al planeta dios de la destrucción frente a él, sintiendo siempre como si su corazón se retorciera como un cuchillo. Capítulo 365. Tranquilidad. Pensándolo bien, el dios de la destrucción tuvo que admitir que en realidad no estaba dispuesto a abandonar el planeta del dios de la destrucción. Sí, ¿quién estaría dispuesto a destruir algo o algo por lo que tiene sentimientos profundos? También tenía miedo, temiendo que si algo salía mal, su planeta dios de la destrucción sería completamente destruido. Aunque este pequeño planeta no fue creado por el dios de la destrucción, este lugar también está lleno de recuerdos, no importa si son buenos o malos, este planeta lo escucha y lo protege en silencio. Pero ahora estaba a punto de alcanzar la última bola de dragón. No podía arruinar esta oportunidad debido a sus propios sentimientos personales. No podía dejar que todos sus esfuerzos anteriores se desperdiciaran. El dios de la destrucción no tiene otra opción, sólo tiene un camino, no importa cuán reacio o dispuesto esté, tiene que enfrentar este asunto. Debido a que estaba demasiado enojado, el dios de la destrucción siguió sosteniendo su mano con fuerza, y debido a que usó demasiada fuerza, sus dedos se pusieron ligeramente blancos. Debido a que Weiss mantuvo su teléfono en el hombro del dios de la destrucción, inmediatamente notó las emociones del dios de la destrucción cuando su estado de ánimo fluctuó mucho. Le dio una ligera palmada en el hombro al dios de la destrucción, pero el dios de la destrucción sólo lo miró a la ligera. A él. Luego caminó rápidamente hacia el gran Cayo Shen Shin y lo alejó un poco más de todos. Quiero molestarte con algo, Weiss bajó la actitud y le dijo en voz baja a Shin. Shin arqueó las cejas y lo miró con curiosidad. Aunque Weiss era una persona relativamente poco masculina, rara vez hablaba con desdén con alguien así. Quiero que encuentres a Laila, el rey de Occidente, explicó Weiss. Shin estaba aún más desconcertado. No sabía por qué Weiss quería invitar a Laila. Weiss explicó pacientemente. El dios de la destrucción parece estar de mal humor. Quiero que Lila venga y vea si puedo calmarlo. Shin asintió pensativamente y estuvo de acuerdo, y se apresuró a ir a la ubicación de Laila para invitarla. Debido a su tristeza, el dios de la destrucción no se dio cuenta de que uno de ellos faltaba. Shin no era tonto. Sabía que no podía perder el tiempo en ese momento, así que hizo todo lo posible por llegar lo más rápido posible. Después de un rato, Laila regresó. Sin detenerse, Laila se acercó al dios de la destrucción. El dios de la destrucción se sorprendió un poco cuando escuchó la conmoción y vio a Laila con una leve sonrisa frente a él. ¿Por qué estás aquí? Preguntó el dios de la destrucción. Laila volvió a sonreírle al dios de la destrucción y no dijo nada. Simplemente extendió la mano y tomó una de sus manos con fuerza. El dios de la destrucción no dijo nada, sólo miró a Laila con ternura, porque tener a Laila a su lado en ese momento era el mejor consuelo. Pero no importa cuán bueno sea el consuelo, no puede resolver el problema que tiene frente a él en este momento. Las hermosas cejas del dios de la destrucción son tan feas que no sabe qué hacer. Laila vio al dios de la destrucción indefenso, y sus dedos blancos tocaron la frente del dios de la destrucción, como si acariciara su frente para hacerlo menos molesto. No te preocupes. También ayudaré a reparar el planeta del dios de la destrucción. Definitivamente preservaré el planeta del dios de la destrucción, así que no te preocupes más. La agradable voz de Laila llegó a los oídos del dios de la destrucción. El dios de la destrucción miró a Laila, obviamente sin esperar que ella pudiera ver lo que le preocupaba. Tomó la mano de Laila con su espalda y envolvió con fuerza la manita que le traía calor. Laila incluso le sonrió brillantemente al dios de la destrucción y dijo, «Está bien, definitivamente me aseguraré de devolverte un planeta dios de la destrucción intacto». Como si estuviera infectado por Laila, el rostro siempre inexpresivo del dios de la destrucción también tenía un rastro de arco. Miró a Laila y sonrió suavemente. Todos miraron el rostro sonriente del dios de la destrucción como si hubieran descubierto un mundo nuevo. Pero su sonrisa era como fuegos artificiales, hermosa y efímera. Foer miró burlonamente al dios de la destrucción y dijo, «Vigice finalmente está iluminado. ¿Por qué estás tan feliz? Cuéntanos y déjanos ser felices juntos». El dios de la destrucción simplemente lo miró impotente y no tenía intención de prestar atención a las burlas de Foer. Pero lo que dijo Foer despertó el interés de los demás. «Te dije que tiene una hermosa sonrisa y mantiene la cara seria todos los días». «Por favor, felicítame y felicítame», dijo Shin con orgullo. Todos miraron a Shin confundidos, preguntándose qué quería decir con lo que acababa de decir. «No sé, ¿quién puede hacer sonreír a una persona tan insensible como el dios de la destrucción? La única es Laila, y encontré a Laila», les dijo Shin con orgullo a todos. Waze puso los ojos en blanco y miró a Shin con gran disgusto. «No sé qué estás mostrando, o te pedí que fueras», se quejó Waze débilmente. Todos se rieron y Shin se rascó la cabeza avergonzado. El dios de la destrucción no dijo nada más, pero su expresión se volvió más suave y los observó en silencio y felizmente. Ahora que los Kaimsins del sexto universo, el Kaimsin occidental Laila, el gran Kaimsin Shin, el antiguo Kaimsin y el gran Kaimsin del sexto universo están todos aquí, no hay necesidad de preocuparse por reparaciones o extraños. Está aquí, y el dios de la destrucción está mucho más aliviado. Capítulo 366. La estrategia perfecta. Todavía no hicieron ningún movimiento, sólo miraron al dios de la destrucción, como si esperaran las instrucciones finales del dios de la destrucción, pero en ese momento, el dios de la destrucción también vaciló, sin saber si lo que hizo estaba bien. De hecho, no hay nada bueno o malo, es sólo que es un poco codicioso destruir algo que dios quiere. El dios de la destrucción quiere tanto las Super Dragon Balls como el planeta dios de la destrucción. Esto es realmente un poco vergonzoso. ¿Cómo es posible que la gente a su alrededor no supiera que el dios de la destrucción estaba tan enredado, especialmente Waze? Al ver al dios de la destrucción así, sintió que no sabía qué decir. Waze dudó en hablar, y el dios de la destrucción también lo vio. Aunque el dios de la destrucción sintió que debía decir algo, en el último momento se rindió. Waze miró al dios de la destrucción y finalmente no pudo contenerse más. Recordó cuidadosamente. Señor dios de la destrucción, Kaioshin y los demás han estado esperando durante mucho tiempo. ¿Deberíamos empezar? De hecho, el dios de la destrucción no lo estaba obligando, sólo quería que el dios de la destrucción tomara una decisión rápidamente. Después de todo, todavía hay mucha gente mirando aquí. Después de escuchar lo que dijo Waze, el dios de la destrucción pareció darse cuenta de repente de que sí, no está sólo su Waze aquí. Pero si realmente queremos que el dios de la destrucción tome una decisión ahora, todavía parece un poco imposible. El indefenso dios de la destrucción continuó mirando el planeta del dios de la destrucción, pero todos los sentimientos en su corazón eran complicados. Es realmente muy complicado en este momento. Entonces, el dios de la destrucción miró a las personas que lo rodeaban y de repente tuvo emociones complicadas por un momento. De hecho, para ser honesto, el dios de la destrucción aún no está seguro de si debería hacer esto. Sin embargo, ahora simplemente disparó su arco sin volverse, pero al mirar los ojos ansiosos de Kaioshin y los demás, el dios de la destrucción no supo qué decir. En ese momento, Kaimami miró al dios de la destrucción, quien todavía se parecía un poco así, por lo que dijo con calma. ¿Lo has pensado, dios de la destrucción? Si comenzamos, las consecuencias estarán más allá de nuestra imaginación. Al ver la preocupación de Kaimami, el dios de la destrucción no lo sabía, pero como estaba seguro de ello, no había lugar para el arrepentimiento, por lo que dijo con decisión. Está bien, comencemos. Después de escuchar esto, todos se prepararon, como si estuvieran a punto de enfrentar una gran guerra. Es sólo que Waze no parecía ser capaz de hacer tal cosa, así que simplemente los miró y dijo, estoy listo. Cuando el dios de la destrucción escuchó esto, asintió y dijo, está bien, está bien. Entonces el dios de la destrucción rápidamente advirtió, todos, cuando esté destruyendo, seré más lento. Cuando esté destruyendo, todos rápidamente unirán el resto. Al ver que el dios de la destrucción terminaba de hablar con ansiedad, asintieron rápidamente y dijeron, está bien, definitivamente lo haremos. Entonces, el dios de la destrucción rápidamente le dijo a Waze, si sientes que no es posible, controla rápidamente el tiempo para volver al principio. Después de escuchar esto, Waze estaba aún más seguro de que este asunto no podía fallar, porque alguien tan persistente como el dios de la destrucción de las Super Dragon Balls podría renunciar a las Super Dragon Balls por el planeta dios de la destrucción. Parecía que realmente era así. Una destrucción. El planeta dios es de gran importancia. Originalmente, Waze pensó que el significado del dios de la destrucción para el planeta dios de la destrucción podría deberse a la elección de decenas de miles de años de vida, pero mirándolo ahora, no todo es así. Entonces Waze asintió rápidamente y dijo, sí, está bien. Parece que el dios de la destrucción ha resuelto todo con claridad, pero tal vez sólo Waze sepa que este dios de la destrucción todavía está muy enredado y vacilante en su corazón. Entonces Waze consoló al dios de la destrucción y le dijo, está bien, no es nada. Ya que hemos arreglado todo ahora, no habrá nada. No te preocupes. Después de decir esto, Waze le dio una palmada en el hombro al dios de la destrucción. El dios de la destrucción de repente sintió un sentimiento extraño. Aunque Waze era su maestro, todavía se llamaba a sí mismo el dios de la destrucción a pesar de que su estatus era inferior. Esta acción ahora parece saber qué le preocupa al dios de la destrucción. El dios de la destrucción lo sabe, aunque no proporciona ninguna ayuda sustancial. Pero incluso esto hace que el dios de la destrucción se sienta particularmente reconfortado. Aunque el dios de la destrucción ya estaba un poco conmovido en su corazón, todavía dijo inexpresivamente, bueno, comencemos. Para tranquilizar al dios de la destrucción, Cayosín y los demás dijeron apresuradamente. Señor dios de la destrucción, no te preocupes, aún podemos resolver este asunto. Si no funciona, todavía tenemos tiempo para regresar, así que no debería haber ningún problema. El dios de la destrucción escuchó esto y ya sintió, pero sintió que este asunto todavía era un poco arriesgado. Pensando en esto, el dios de la destrucción no pudo evitar reírse de sí mismo. El antiguo dios de la destrucción era el dios de la destrucción, ¿cómo podía estar tan vacilante? Capítulo 367. El reflejo de Beerus. Sin embargo, ahora que hemos llegado a este punto, por mucho que dudes, no cambiará nada. Así que simplemente lo recordé y ya sentí a todos, como si todo estuviera listo. Todos vieron que el dios de la destrucción finalmente estaba listo, por lo que asintieron rápidamente. De hecho, otros también entienden que, como dios de la destrucción, debe resultar particularmente incómodo destruir su propio planeta con sus propias manos. El dios de la destrucción estaba indefenso y sintió que si no hacía esto ahora, lo haría más tarde, así que miró a todos directamente y dijo, «Está bien, voy a empezar». La atmósfera parecía estar tensa en este momento, por lo que aquellos que miraban al dios de la destrucción rápidamente abrieron mucho los ojos. Entonces el dios de la destrucción disparó una bola de luz blanca con su dedo y la arrojó directamente al planeta dios de la destrucción. Para preocuparse de que si la bola de luz fuera demasiado grande, dañaría demasiado gravemente el planeta del dios de la destrucción, el dios de la destrucción usó deliberadamente una bola de luz muy buena. Cuando la bola de luz llegó al planeta del dios de la destrucción, el planeta del dios de la destrucción se hizo añicos lentamente. Todo era muy lógico al principio. Al ver esta situación, Kaioshin rápidamente llamó a las personas restantes y les dijo, «Vengan, peguemos el planeta roto». Después de decir eso, rápidamente ejerció su fuerza. La habilidad creativa de Kaioshin fue realmente buena. Como era de esperar, se unieron muy rápidamente. La primera vez que sucedió, fue fácil tener éxito. El dios de la destrucción sonrió y continuó lanzando algunas bolas de luz. El dios de la destrucción actual no está de humor para preocuparse por ellos, pero las habilidades de Kaioshin lo tranquilizan. Poco a poco, sus movimientos se volvieron cada vez más hábiles y el dios de la destrucción sintió que su plan podría tener éxito. Pero el dios de la destrucción vio caer la bola de luz sobre el planeta y el planeta se resquebrajó lentamente. De repente me sentí triste en mi corazón. Cuando era el dios de la destrucción, nunca pensé en cómo sucedería ese día. El dios de la destrucción de repente recordó algo. Como dios de la destrucción, había destruido muchos planetas, pero no había sentido nada antes. ¿Pero por qué me siento hoy todavía un poco extraño? El dios de la destrucción sabía que nunca antes se había sentido así cuando destruyó los planetas de otras personas. Por supuesto, la destrucción que causé en el pasado no fue sólo destrucción. Es posible que las vidas de otros hayan sido destruidas en mis propias manos. Como dios de la destrucción, esto parece ser inherente al dios de la destrucción, no sé si Xiangpa se siente así. Al pensar en esto, el dios de la destrucción pareció sentir que había pensado demasiado. Ha sido así a lo largo de los siglos. Pero el dios de la destrucción todavía no podía contenerse y seguía pensando salvajemente. Sentía cada vez más que lo que había hecho antes no era muy apropiado. Al pensar en esos planetas destruidos y las vidas que podrían haberse perdido por su culpa, el dios de la destrucción se sintió un poco culpable en su corazón. Al pensar en esto, el dios de la destrucción sintió que estaba pensando demasiado, pero después de tener esta idea, era como un cáncer que crecía cada vez más. Pero con el dios de la destrucción luciendo así, otros no se dieron cuenta de que Weiss sentía que algo andaba mal, por lo que rápidamente le dijo en voz alta al dios de la destrucción. Señor dios de la destrucción, regresa rápido, ¿por qué estás distraído? Después de escuchar esto, el dios de la destrucción repentinamente salió de sus recuerdos y los miró. Resulta que todos están trabajando duro, ¿cómo puedo estar pensando al azar en este momento? Entonces miró a Weiss, rápidamente recuperó sus recuerdos, miró a Weiss y dijo, no te preocupes, estoy bien. La conversación entre el dios de la destrucción y Weiss debe haber distraído a Kaioshin y los demás justo cuando alguien estaba a punto de mirar aquí, Kaioshin rápidamente dijo, no mires atrás. Este es un momento crítico. Si en este momento, lo estoy. Pensando salvajemente, ¿quizás tengamos algún problema? El hombre estaba tan emocionado después de escuchar esto que sintió que ese era el caso, así que continuó haciendo lo que estaba haciendo. El dios de la destrucción vio que todo iba bien, pero si continuaba así, podría suceder algo inesperado. Entonces el dios de la destrucción dijo rápidamente, ¿puedo destruir un poco más? ¿Crees que está bien? Después de que el dios de la destrucción terminó de hablar, miró a Kaioshin y los demás. Lo intentaron y pensaron que estaba bien, así que miraron al dios de la destrucción y dijeron, bueno, está bien, vamos. Después de escuchar esto, el dios de la destrucción aceleró sus movimientos y arrojó directamente muchas bolas de luz sobre el planeta dios de la destrucción. Al ver más y más bolas de luz en la superficie del planeta, el dios de la destrucción supo que estaba a punto de destruir su planeta. El dios de la destrucción pensó que era realmente increíble que realmente hubiera destruido su propio planeta con sus propias manos. Sin embargo, el planeta del dios de la destrucción repentinamente experimentó cambios que nadie más había visto nunca, pero sólo el dios de la destrucción sabía que este planeta tenía miedo de explotar. Capítulo 368. La Super Dragon Ball de último minuto. ¡Bum! Una explosión de explosiones llenó los timpanos de todos. Incluso el dios de la destrucción más cercano no pudo evitar entrecerrar los ojos. En este momento, el dios de la destrucción miró el fuego frente a él y una emoción compleja surgió en su corazón. No esperaba poder ver con mis propios ojos la escena de la destrucción del dios de la destrucción con mis propias manos. No debería haber nada acerca de que el dios de la destrucción destruya su propio planeta, ¿verdad? El dios de la destrucción debería ser el primero. En este momento, el dios de la destrucción entrecerró los ojos, sus ojos morados miraban fijamente todo lo que sucedía frente a él, sólo esperando el momento en que apareciera la Super Dragon Ball. En este momento, todo a su alrededor desapareció en la nada, y un deslumbramiento. La luz se encendió de repente en el medio. Shin, Laila, el viejo Kaimshin y el gran Kaimshin del sexto universo a su alrededor no abandonaron los movimientos en sus manos debido a la luz deslumbrante frente a ellos, porque una vez que los movimientos en sus manos se detuvieron, significaba que el restante es estos fragmentos de la apariencia de destruyer están a punto de desaparecer. En ese momento, todos tensaron los nervios y miraron todo lo que tenían frente a ellos. Todos los procesos complicados y problemáticos de hoy fueron sólo para este momento. El dios de la destrucción apretó los puños con fuerza, y el éxito o el fracaso dependían de esto. En este momento, la luz dorada brilló repentinamente unas cuantas veces y la bola del dragón en el interior se reveló lentamente. La forma de toda la bola del dragón, incluida su apariencia, era claramente visible frente a todos. El dios de la destrucción se regocijó en secreto, pero aún no se atrevió a actuar por completo. Esta fue la última Super Dragon Ball, y el precio pagado también fue el más alto. En este momento, Waze detrás de él miró al dios de la destrucción con una expresión. Eso no sólo mostró algo de emoción, sino que el dios de la destrucción era el más importante. El amor es más importante que la justicia, por eso se preocupa tanto por el planeta dios de la destrucción frente a él. Rápido, señor dios de la destrucción, actúa. La mente de Waze movió de repente y su corazón se contrajo ferozmente. Ahora toda la Super Dragon Ball se mostró completamente frente a todos, y el brillo no se había disipado por completo. Buen momento para actuar. Buse frunció los labios y corrió con un solo esfuerzo de sus pies. Al ver a los dragones frente a él crecer lentamente en tamaño, esta sensación de emoción no tenía precedentes. Después de trabajar duro durante tanto tiempo, estaba a punto de tener éxito. Por ejemplo, con un gran movimiento de su mano, sus manos gradualmente reunieron un rastro de poder para envolver toda la Super Dragon Ball A. Gritó en voz alta y arrojó directamente la Super Dragon Ball desde la distancia. La Super Dragon Ball, que era tan grande como un planeta, dibujó un hermoso arco frente a todos, y Waze en el otro extremo vio la acción del dios de la destrucción, y los dos tácitamente lo entendieron casi al mismo tiempo. El entendimiento tácito durante tantos años apenas requiere palabras. Con solo una mirada, la otra parte puede entender lo que quieres decir. Waze agitó directamente el cetro en su mano y lo golpeó ligeramente. La parte superior del cetro emitió una luz enorme, rodeando la Super Bola de Dragon como un hilo. Waze cerró los ojos con fuerza en ese momento y su mente se movió. Toda la bola del dragón en el cetro. Hazlo. La enorme bola de dragón aquí estaba en su lugar. En ese momento, después de que Waze recibió el cetro en un segundo, giró la cabeza y atacó. Varias otras personas de repente gritaron en voz alta. Entonces el siguiente paso es destruir la línea divina y reconstruirla. En ese momento, los varios reyes y dioses vieron que el asunto había tenido éxito, se miraron casi al mismo tiempo y asintieron con la cabeza en comprensión tácita. Infundiendo casi toda su fuerza, trabajó duro para poner los fragmentos en las manos de todos en el medio, donde estaba la ubicación original del dios de la destrucción. Pero ahora no es tan simple como reconstruirlo. Los cimientos del dios de la destrucción han sido destruidos durante toda la explosión. Por lo tanto, varios dioses prestatarios necesitan reconstruirlo y, al mismo tiempo, tienen que volver a armarlo. Crear las bases. Un proyecto tan complejo también conlleva un enorme, riesgo. Si accidentalmente no prestamos atención al trabajo de mosaico aquí y nos concentramos en sentar las bases, entonces todos los fragmentos de la apariencia original de la estrella de la destrucción desaparecerán. Ahora cada Kaioshin se concentra en la acción que tiene entre manos y debe realizar dos tareas al mismo tiempo. Esta es también la primera vez que todos los Kaioshin tienen que reconstruir un planeta a partir de la destrucción. Puedes imaginar la dificultad. Waze y el dios de la destrucción fueron completamente incapaces de ayudar en este momento y sólo pudieron mirar todo lo que tenían frente a ellos. El aire circundante de repente se volvió silencioso. Todos los Kaioshin cerraron los ojos con fuerza en este momento, y el poder en sus manos continuó surgiendo para formar enormes pilares de luz, presentando escenas coloridas en todo el vacío. Pero el dios de la destrucción ya no estaba de humor para prestar atención a esta colorida belleza. En ese momento, toda su atención se centró en la posición central. En este momento, con un movimiento repentino, el gran Kaioshin del sexto universo dio un paso atrás. Mientras movía, los fragmentos frente a él se movieron aturdidos y luego se condensaron en un cuerpo sólido. Del dios de la destrucción, se puede decir que hubo grandes altibajos, pero afortunadamente la hermana mayor Wang Shen se estabilizó en el último momento, pero el dios de la destrucción todavía estaba un poco preocupado por el gran dios Kaioshin, después de todo. Acababa de recuperarse no hace mucho. Pero ahora no se puede hacer nada si no es una emergencia, no se le puede pedir ayuda. Capítulo 369. El momento crítico. El joven aprendiz que había estado a un lado sintió que su corazón se contraía cuando vio al gran Kaioshin terminando apresuradamente una película y lo miró preocupado. Al verlo tan preocupado, Pados lentamente le dio dos palmaditas en el hombro para expresar consuelo y le dirigió una mirada tranquilizadora. En ese momento, los alrededores parecían estar en silencio, el aire estaba terriblemente tranquilo y toda la atmósfera era solemne y tensa. Nadie habló mientras miraba de cerca la escena frente a ellos. Tic-tac. En ese momento, se escuchó el sonido de una gota de agua cayendo al suelo, lo que atrajo los pensamientos de todos y vieron al gran Kaioshin en ese momento. Apretó los dientes y trató con todas sus fuerzas de resistir todo lo que tenía delante, pero grandes gotas de sudor ya agoteaban de su frente y su rostro se puso muy pálido. Si tuviéramos que construir un planeta ordinario, sería una tarea fácil para cada uno de estos Kaioshins eliminarlo. Sin embargo, el planeta del dios de la destrucción es inherentemente diferente de un planeta ordinario y requiere la participación de todos los Kaioshins para poder hacerlo. Para crearlo. Ahora es necesario juntar los fragmentos originales para crear la base. Esto sin duda aumenta la carga de trabajo de cada Wang Shen, incluida la pérdida de su fuerza. Pero ahora, después de todo, la hermana mayor, Wang Shen, todavía está herida, por lo que parece particularmente especial. Es extenuante, esto es lo que más preocupa al dios de la destrucción. El dios de la destrucción apretó los puños nerviosamente y miró fijamente al gran Kaioshin, observando cómo su rostro se volvía cada vez más pálido y sus manos que estaban emitiendo poder comenzaron a temblar. Waze. El dios de la destrucción se puso tenso, mirando a Waze junto a él y gritando preocupado, esperando poder tener algunas ideas para él. Waze bajó un poco la cabeza. Ahora en el sexto universo y el séptimo universo, todos los Kaioshins que se convirtieron en dioses están aquí. Ahora sólo pueden esperar que los grandes Kaioshins puedan aguantar. Señor Dios de la destrucción, definitivamente tendrás éxito, por ejemplo, miró frente a su hermana mayor, Wang Shen, y apretó la mano que sostenía el cetro inconscientemente. Si fuera la hermana mayor, Wang Shen la buscaría. Un momento. Bájate de él y sal corriendo inmediatamente para tomar el puesto de la hermana mayor Wang Shen. Incluso si no puede crear el planeta, debe proteger los fragmentos originales. Vi que la estrella de la destrucción originalmente destruida frente a mí ha ido tomando forma lentamente gracias a los esfuerzos combinados de algunas personas. El contorno de su apariencia se ha ido aclarando gradualmente, incluidos algunos pequeños detalles que prueban que las piezas se están juntando y tendrá éxito. En ese momento, todos los Kaioshins estaban sudando profusamente y apretando los dientes, sin atreverse a relajarse ni un centímetro, de lo contrario todos sus esfuerzos serían en vano. El dios de la destrucción cerró ligeramente los ojos, apretó ligeramente los dedos y se pellizcó el dedo índice con el pulgar de vez en cuando, mostrando su irritabilidad. Se preguntaba si era demasiado terco. Tal vez podría simplemente destruir la estrella de la destrucción y luego recrear una idéntica. Pero cuando de repente abrió los ojos, vio que todos estaban trabajando duro para tomar su decisión. «¡Señor dios de la destrucción!» gritó Weiss, interrumpiendo los pensamientos del dios de la destrucción. Señaló el núcleo del dios de la destrucción frente a él, con una expresión de preocupación en su rostro. El dios de la destrucción miró en la dirección de su dedo y vio que el núcleo medio, que originalmente estaba en un estado físico, se había vuelto ilusorio y transparente, y el poder de los Kaioshins circundantes se había debilitado significativamente. El dios de la destrucción estaba secretamente conmocionado. En este momento, todos los Kaioshins estaban exhaustos. Incluso si apretaron los dientes y aguantaron, la fuerza del núcleo creativo todavía no era suficiente para sostenerlos. De repente se puso extremadamente ansioso y entró en pánico. Pero de repente sonó una voz desde el fondo de su corazón, esa voz vieja y distante con la que estaba muy familiarizado. «Niño, realmente no me dejes preocuparme». El dios de la destrucción frunció el ceño. «¿Podría ser que tuviera algo que hacer?» «Viejo, ¿hay algo que puedas hacer?» El dios de la destrucción se puso nervioso y preguntó emocionado. «¿Método? ¿Qué método?» La voz era espesa y sonaba un poco vicisitudes de la vida. Tan pronto como escuché al dios de la destrucción llamándolo, el anciano de repente actuó como un niño y quedó atónito. El dios de la destrucción apretó los dientes y dijo «Date prisa y dime si hay algo que puedas hacer». En ese momento, estaba un poco molesto al ver que el asunto que tenía adelante estaba a punto de fallar. «¿No podría estar ansioso?» «Ejem, ¿sabes lo ansioso que estás ahora?» Pero el anciano todavía hablaba sin prisa, incluso como si deliberadamente estuviera tratando de enojar al dios de la destrucción. El dios de la destrucción soportó la ira en su corazón «Abuelo, abuelo, ¿hay algo que puedas hacer?» El dios de la destrucción casi apretó los dientes y apretó estas palabras, sus ojos estaban un poco enojados y no sonaba así. Estaba pidiendo ayuda. Su paciencia había llegado al extremo en este momento, y vio que los varios kaiosins frente a él estaban comenzando a perder su fuerza, y el poder en sus manos se estaba debilitando cada vez más, pero este anciano todavía estaba alardeando. «Hay una manera, pero tienes que suplicarme». El anciano sonrió con picardía y dijo a la ligera. «Vete al infierno. Deja de soñar», rugió directamente el dios de la destrucción, te lo ruego. Capítulo 370. Fragmentos. «Niño, ¿por qué sigues siendo tan grosero? ¿Por qué me hablas así?» La vieja voz sonó de nuevo, haciendo eco en lo profundo del corazón del dios de la destrucción si estuviera frente al dios de la destrucción. Ahora, su imagen definitivamente sería un golpe. Un viejo travieso con barba y ojos fijos. El dios de la destrucción era demasiado vago para prestarle atención, y parecía ignorarlo incluso en su corazón. Sólo miraba ansiosamente la situación frente a él. Vio que el núcleo en el medio se había vuelto cada vez más transparente. Y no pudo evitar sentirse ansioso en su corazón. «Chico, te estoy hablando a ti, ¿lo escuchaste? ¿Te pica mucho, mocoso, no?» La vieja voz continuó llegando a la mente del dios de la destrucción desde el lugar melodioso. El dios de la destrucción se sintió un poco irritado, ¿por qué este viejo era tan ruidoso? «Está bien, te diré si soy de buen corazón, ¿no tienes dos fragmentos del arma que mata artefactos? Golpear directamente tu planeta y tu corazón puede reemplazar completamente el núcleo original con la máxima energía. Tienes que estar agradecido conmigo. No podrás hablarme tan groseramente en el futuro. ¿Recuerdas?» Continuó resoplando con frialdad, con una mirada orgullosa, lo que hizo que el dios de la destrucción se sintiera mareado, pero no lo hizo. Ignora el punto de lo que dijo. El dios de la destrucción de repente se puso nervioso. La diferencia más crítica entre el planeta del dios de la destrucción y los planetas ordinarios es que el núcleo requiere un enorme apoyo energético, y el planeta del destructor es el núcleo de todo el universo, por lo que ahora es muy difícil. Pero ahora parece que lo que dijo el anciano tiene sentido. Después de todo, cada vez que en un momento crítico, el anciano salió y se acercó para ayudarlo. De repente su mente se movió y sacó los dos fragmentos directamente de su cuerpo. En este momento, emitieron una luz débil y brillante, el dios de la destrucción sostuvo los dos fragmentos en sus manos. Los dos fragmentos estaban envueltos en el poder del dios de la destrucción. Para evitar que su aura se filtrara, sólo podían bloquearse temporalmente, para no provocar que la línea se apagara y causara pánico. Obviamente no pueden sobrevivir. Estaba aturdido, especialmente porque el gran Kaioshin estaba al límite de sus fuerzas y su cuerpo parecía estar temblando. El gran Kaioshin obviamente ha arriesgado su vida, trabajando duro para apoyar al dios de la destrucción, lo que puede considerarse un pago. Después de todo, la bondad del dios de la destrucción al salvarle la vida es de todos. Cuando estaba perdida y no tenía forma de salvarla, el dios de la destrucción dio un paso adelante y la sacó de las puertas del infierno. Por ejemplo, pellizcó los dos fragmentos, salió corriendo y se acercó a la posición más central de varios Kaioshins. Señor dios de la destrucción, ¿qué vas a hacer? Waze vio la figura del dios de la destrucción pasar frente a sus ojos y voló directamente hacia la bola de luz. No pudo evitar sentirse un poco preocupado. Después de todo, la situación allí no es muy estable ahora. Algo salió mal con este Kaioshin en este momento, y el lugar en el medio explotaría en cualquier momento. Incluso si se ha fusionado con la fuerza de Tsukasa-sama, no sucederá nada, pero después de todo, la energía de varios Kaioshin se reúne aquí y las fluctuaciones de energía causadas son bastante grandes. Es inevitable que el dios de la destrucción resulte dañado. Esto, por lo que Waze estaba muy preocupado. El dios de la destrucción no miró hacia atrás, sino que continuó flotando en el aire, mirando levemente sus pies en ese momento. Los cuatro Kaioshin estaban en cuatro direcciones respectivamente, frente a su propio planeta dios de la destrucción. En este momento, los escombros en el exterior del planeta dios de la destrucción habían mejorado, pero el área central en el medio parecía en trance. No había nada allí. El estado aparentemente translúcido es muy inestable. En ese momento, él sostenía los dos fragmentos del artefacto en su mano. Cuando vio a los cuatro Kaioshins, había un ligero sudor frío en cada uno de sus rostros. Incluso Laila frunció los labios y se sostenía así. Parecía tan descabellado que incluso el corazón del dios de la destrucción latía violentamente. Casi todos los presentes ahora están luchando por el dios de la destrucción, esforzándose por apoyar la última esperanza del planeta dios de la destrucción, porque si lo sueltan ahora, definitivamente causará la destrucción de todo el planeta. El dios de la destrucción miró a su alrededor y miró a las cuatro personas que lo rodeaban. Recordó estas bondades en su corazón. Señor dios de la destrucción, ¿qué quieres hacer? Waze voló desde un lado y vio al dios de la destrucción parado en el planeta con una expresión solemne. Su rostro se volvió mucho más serio y lo miró solemnemente. El dios de la destrucción levantó el objeto que tenía en la mano y lo colocó frente a sus ojos, y Waze se sorprendió al ver los dos fragmentos. ¿Es esto? ¿Un fragmento del arma que mata artefactos? Waze frunció el ceño, miró la cosa y murmuró. El dios de la destrucción asintió y miró todo lo que estaba a punto de ser destruido. Bajó ligeramente los ojos y luego se inclinó hacia adelante y se acercó a la parte media. Las dos manos se levantaron ligeramente y, con las fluctuaciones de energía, los dos fragmentos quedaron suspendidos lentamente en el aire. El dios de la destrucción inmediatamente siguió el sonido y empujó los dos fragmentos cuidadosamente hacia el dios de la destrucción. En el centro, los grilletes circundantes se liberaron al mismo tiempo, una luz dorada brilló repentinamente y la enorme energía explotó instantáneamente. Capítulo 371 Indescriptible El dios de la destrucción más cercano también se vio afectado por la energía. Retrocedió unos pasos y extendió la mano para bloquear la luz frente a sus ojos. En ese momento, varios otros Kaioshin abrieron los ojos con fiereza. En este momento, todos sintieron que el poder era abrumador y que se había almacenado una gran cantidad de energía en el centro del dios de la destrucción. En este momento, era sólo una cuestión de reconstruir la etapa final. Chicos, trabajen más duro. El viejo Kaioshin miró al dios de la destrucción junto a él, y luego sintió que el poder en el medio se estaba fusionando lentamente, y rápidamente gritó para recordarles a algunas personas que ahora es el momento final más crítico. «Tómalo a la ligera». Después de que el dios de la destrucción retrocedió dos pasos, Waze corrió hacia adelante. «Señor dios de la destrucción, ¿cómo estás?» Waze miró un poco asustado, y el dios de la destrucción miró de arriba abajo, y luego se sintió aliviado cuando vio que no había nada serio en él. El dios de la destrucción agitó su mano, pero sus ojos estaban fijos en la escena frente a él, por temor a cometer otro error. Sus ojos morados estaban ligeramente entrecerrados y miraban hacia adelante, pero no sabía que había una figura detrás de él, y sus ojos la miraban fijamente, sin dejarla nunca desde el principio hasta el final. Ese era Vados. Desde dentro del aura del atajo del dios de la destrucción, estaba tan emocionado que casi corrió como Waze, pero cuando pensó que había un joven discípulo del gran Kaioshin a su lado, inmediatamente controló sus emociones. Al ver al dios de la destrucción afectado por ese poder, también me preocupé. No, mi corazón estaba en mi garganta. Miré al dios de la destrucción con fuerza, sosteniendo el cetro a mi lado con fuerza hasta que vi su figura. Me siento aliviado. Ni siquiera sabía cuánto tiempo tendría que permanecer detrás de ella así, escondiéndose en la oscuridad y prestándole atención. Como dijo Waze, ella siempre no se atrevía a expresar sus sentimientos, por lo que sólo podía soportarlo en silencio. Pero cuando llegará ese día? Terminará. Cuando pensó que el dios de la destrucción ahora tenía a Laila Irene a su lado, no pudo evitar sentirse secretamente triste otra vez. Se paró cerca con los labios apretados, tratando de que la gente a su alrededor no lo notara. El joven aprendiz del gran Kaioshin también estaba prestando atención a su maestro y no notó nada extraño en Vados. Al ver que varios dioses reyes han vuelto a sus expresiones anteriores, incluso la apariencia del gran dios rey ha mejorado mucho. En este momento, todos se concentran en condensar el poder en sus manos, y el planeta dios de la destrucción también se está desacelerando. Frente a los ojos de todos, el contorno se condensó lentamente e incluso la apariencia de todo el planeta se restauró en más del 50%. Waze miró ligeramente hacia atrás, sólo para ver a Borders, con la cabeza gacha y una expresión deprimida, sosteniendo el cetro con fuerza y temblando lentamente. Miró al dios de la destrucción a su lado que miraba fijamente frente a él, y también sin tiempo para hacerlo. Preocuparse por cualquier otra cosa, simplemente voló directamente al lado de Vados. «Hermana, ¿estás bien?» Waze miró a Bardos, mirándola con sinceridad, con una expresión de preocupación en su rostro. Bardos levantó ligeramente los ojos y sus ojos azules se cubrieron con una fina capa de niebla. Cuando vio a su hermano a su lado, simplemente negó levemente con la cabeza y sus labios se curvaron ligeramente para revelar una pizca de sonrisa irónica. «Está bien, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no sigues al dios de la destrucción?» Bardos frunció el ceño y miró hacia arriba. Waze volvió la cabeza bruscamente y miró al dios de la destrucción, con los ojos llenos de pánico, y preguntó con severidad. «Tú, no seas simplemente como el dios de la destrucción». «¿Qué podría pasarle al dios de la destrucción?» «Vi que algo andaba mal contigo, así que vine aquí». Miró a Bardos y resopló con frialdad. Después de hablar, Waze levantó suavemente la mano y acercó a Bardos a su lado, lejos del pequeño aprendiz del gran Cayojin. Sólo entonces la miró a los ojos y su expresión se volvió seria. «¿Cuándo le vas a decir al dios de la destrucción?» Preguntó Waze en tono serio, mirando a Bardos que estaba evadiendo, no pudo evitar sentirse enojado. «¿Qué dijiste?» Bardos simplemente fingió estar estupefacto con Waze, mirando hacia otro lado como si no entendiera. Murmuró. «Hermana, dijiste que habías sido sencilla desde que eras niña y que siempre estabas frente a mí para protegerme cuando eras niña. Te atrevías a pensar y hacer cualquier cosa. ¿Por qué eres tan tímida ahora? Es así. ¿Tu personalidad es la que te hace perder el tiempo?» Waze parecía molesto y comenzó a gritar. Bardos dio un paso adelante y golpeó a Waze en la cabeza con el bastón que tenía en la mano. «Duele». Jadeó Waze, cubriéndose la cabeza y mirándolo con expresión agraviada. «Cállate. ¿Quieres que todo el mundo lo escuche? Estás gritando muy fuerte». Bardos lo miró enojado mientras hablaba. También miré a Bardos frente a mí y simplemente no supe qué decir. En realidad supo desde el principio que a Bardos le gustaba el dios de la destrucción. En ese momento, el dios de la destrucción no estaba con Laila, pero ahora. No podía soportar ver a mi hermana tan melancólica. Capítulo 372. «Está hecho». «No se lo voy a decir al señor Beers. Es bueno así ahora. Simplemente me quedo en silencio detrás de él, escondiéndome en un rincón y él no lo sabe. No digo nada. Eso es bueno». Bardos bajó un poco la cabeza y murmuró ligeramente, pero Waze pudo sentir una pizca de tristeza atravesar su boca. «¿Por qué?» Waze simplemente no podía entender por qué su hermana la había agraviado así. Obviamente le había gustado alguien más, el señor. «Sí, durante tanto tiempo, pero nunca lo dijo y continuó así. ¿Vives con tu propia autoestima?» Podía ver a su hermana todo el tiempo porque el dios de la destrucción estaba feliz, ella se sentía feliz, porque el dios de la destrucción estaba ansioso, ella se puso ansiosa y como el dios de la destrucción se enojó, ella también se enojó. Incluso cuando todo el rey buscaba al señor Xiangpa la última vez, Bardos pudo mantenerse al margen del asunto. Pero en ese momento, sabía que el dios de la destrucción todavía valoraba a Xiangpa, y realmente sentía cierto afecto por ella después de trabajar juntos. Durante tanto tiempo, por lo que incluso ignoró la orden de su padre y decidió ponerse del lado de Xiangpa. De hecho, en comparación, Bardos es el que más ha contribuido al dios de la destrucción. En su opinión, el dios de la destrucción está ocupado con estas cosas todos los días y no les presta atención, y su hermana simplemente lo oculta. El miserable Waze estaba realmente preocupado por ellos dos. «Hermana, si no le vuelves a contar al dios de la destrucción, se logré». Su Washington Wave frunció los labios y miró a Bardos con seriedad, como si le estuviera dando un ultimátum. Bardos giró la cabeza y lo miró enojado, si te atreves a decirle una palabra. Mientras decía eso, pellizcó la cintura de Waze con fuerza y lo miró con ojos enojados. «Está bien, está bien, no te logré, pero aún así te aconsejo, hermana, que te comuniques con el dios de la destrucción antes». Después de decir eso, se alejó unos pasos de Bardos y rápidamente se escapó. Bardos miró a Waze con enojo, luego se volvió para mirar al dios de la destrucción junto a él. En ese momento, él no estaba muy lejos de ella, pero ella sintió que el hombre estaba muy, muy, muy lejos de ella. Al final, sólo pudo dejar un suspiro en el vacío. En este momento, también estaba deliberadamente ansioso. Si todavía ocultaba sus sentimientos de esta manera, ¿qué pasaría si apareciera otra mujer junto al dios de la destrucción? Pero dijo que fue rechazado por el dios de la destrucción, entonces, ¿qué debería hacer? Además, el sexto universo y la carne regional son originalmente correspondientes. El universo mismo y Wei son hermanos, y Sir Xiangpa también es su hermano gemelo. De esta manera, la identidad de Bados era extremadamente aterradora. ¿Qué situación tan vergonzosa sería si fuera rechazado? Justo cuando Bados estaba aclarando sus pensamientos, una exclamación interrumpió directamente sus pensamientos y vio un destello de luz, seguido de una enorme fluctuación de energía que recorrió los alrededores. Está hecho. Llamar. Cuando miró hacia arriba, vio que el dios de la destrucción había sido reconstruido. Los cuatro Kaioshin habían detenido sus manos. El dios de la destrucción tenía una expresión alegre en su rostro, y Shin a su lado exclamó. Desde la distancia, la estrella de la destrucción reconstruida no es diferente de antes, pero siempre se siente diferente de antes, y la parte central en el medio del planeta es la más crítica, porque hay dos fragmentos del artefacto la energía contenida. En la fusión también es bastante poderoso. Gracias a todos por su arduo trabajo. En ese momento, casi todos se reunieron alrededor del dios de la destrucción. Ella levantó los labios de una manera poco común y sonrió con complicidad. Miró a las personas a su alrededor con una mirada de alegría. En su rostro y dijo a la ligera. El dios de la destrucción nunca ha sido bueno para decir palabras bonitas o agradecidas. Esta frase es suficiente para representar su corazón y todos lo entienden. Incluso Vados a su lado frunció los labios y sonrió cuando vio al dios de la destrucción de tan buen humor. Una figura pasó rápidamente y vio que la figura corría directamente hacia el dios de la destrucción. Vardos estaba a punto de abrir la boca, pero después de mirar más de cerca, el hombre retiró la mano y bajó un poco la cabeza. Por supuesto que he trabajado duro, ¿hay alguna recompensa? La persona que corrió hacia el dios de la destrucción fue Laila, el dios del Caillou Occidental. En ese momento, una figura cayó directamente en sus brazos. Estaba sonriendo, y directamente agarró a Laila y lo puso contra su pecho. Oye, ¿sigue siendo este nuestro distante dios Saikanyou? Shin abrió mucho los ojos y vio a una pequeña hija actuando coquetamente, que estaba en los brazos del dios de la destrucción, no pudo evitar chasquear la lengua y abrió los ojos. De par en par y quedó atónita, y luego ver a Laila lucir tan feliz es una bendición sincera, y también es bueno burlarse de ella un poco. ¿Por qué, tienes envidia? Laila se levantó y se paró lentamente junto al dios de la destrucción. Apoyó suavemente su cabeza en su hombro y miró a Shin, levantando la barbilla con orgullo. Capítulo 337. Misterioso. Shin frunció los labios, se dio la vuelta e ignoró a Laila. Ejem. Una tos repentina atrajo la atención de todos. Varias personas volvieron la vista casi al mismo tiempo y miraron al gran Cayojin junto a ellos. El dios de la destrucción frunció levemente el ceño y sus ojos morados parecían particularmente solemnes. ¿Estás bien? Miró a Laila y Cayojin junto a él con cierta preocupación. Después de todo, consumió mucha energía por su culpa. Es posible que todavía se esté recuperando de sus heridas en este momento. El gran Cayojin levantó la cabeza y miró agradecido al dios de la destrucción, no te preocupes, dios de la destrucción, estoy muy bien y siento que la fuerza de mi cuerpo es mucho más inteligente que antes. Waze, que estaba a su lado, de repente pareció recordar algo, tocó el brazo del dios de la destrucción y luego señaló el planeta del dios de la destrucción junto a él. Sólo entonces el dios de la destrucción entendió. Cuando el Daikaioshin se salvó, fue la energía de los fragmentos la que permitió que el Daikaioshin se recuperara, por lo que la energía del fragmento de ahora se inculcó directamente en el cuerpo del Daikaioshin, por lo que fue beneficiosa e inofensiva. Entonces este asunto puede llegar a su fin. El dios de la destrucción levantó levemente las comisuras de sus labios, como si hubiera respirado profundamente. Ha estado pensando en este asunto durante los últimos días, y finalmente ha llegado a su fin. Un final. Se relajó mucho. Pados. Por ejemplo, Pados miró hacia atrás bruscamente y gritó. En ese momento, Pados estaba inmerso en la escena de la hila cayendo en los brazos del dios de la destrucción, con pena y tristeza en sus ojos. En ese momento, cuando escuchó que alguien la llamaba, de repente levantó la cabeza y vio al dios. De destrucción mirándola. El rostro es curioso. Pados rápidamente recuperó su expresión anterior y asintió. Señor dios de la destrucción, dímelo la voz era tan tranquila como el agua, sin ondas, y sus ojos estaban llenos de frialdad. Podría ser que lo había visto mal hace un momento. Hermana, necesito molestarte para que envíes al gran Kaioshin de regreso. Waze vio que el dios de la destrucción estaba atónito en este momento, por lo que rápidamente tomó las palabras y luego señaló al gran Kaioshin junto a él. Pados asintió, entonces regresaré al sexto universo con el gran Kaioshin. Tenías ese tono frío, como si todo en el mundo no tuviera nada que ver con él. Después de decir rezo, siguió directamente al Dai Kaioshin y su pequeño aprendiz, se dio la vuelta y golpeó el cetro. Una luz brilló bajo sus pies. Toda la columna de luz los rodeó a los tres, y la luz desapareció repentinamente y desapareció de la vista de todos. Waze respiró hondo. ¿Podría ser que el dios de la destrucción notó algo hace un momento? Pensando en esto, miró con sospecha, pero el dios de la destrucción a su lado no notó nada. Al ver esto, varios otros Kaioshins también se fueron uno tras otro. Laila siguió al dios de la destrucción y a Waze de regreso al planeta de la destrucción. El planeta seguía igual que antes, sin ninguna diferencia. Cuando algunas personas acababan de aterritar, el dios de la destrucción misteriosamente se paró frente a Laila. Waze y Laila quedaron atónitos y se preguntaron qué estaba haciendo el dios de la destrucción. El dios de la destrucción sonrió suavemente y miró a Laila con una mirada completamente diferente. La suave sonrisa pareció frotarse en los huesos y la mente de Laila se estremeció y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Cierra los ojos. Era raro que el dios de la destrucción hablara en un tono tan suave, pero no se sentía incómodo sino lleno de calidez. Laila frunció el ceño confundida. No sabía lo que estaba haciendo el dios de la destrucción. Miró a Waze con sospecha y luego se giró al ver los ojos confundidos de Waze, el dios de la destrucción supo que Waze y definitivamente tampoco lo sabía. ¿Cerrar los ojos? Entonces, ¿cómo puedo caminar? Laila inocentemente miró sus ojos. Las pestañas parpadearon como abánicos de espadaña, haciéndolo lucir aún más juguetón y lindo. De hecho, la belleza está en los ojos de quien la mira. En el pasado, Laila era fría e inhumana a los ojos del dios de la destrucción, pero ahora realmente sentía que la palabra linda se le podía aplicar a ella. Te estoy abrazando. Mientras hablaba, el dios de la destrucción lo levantó suavemente y dijo a la ligera con su hermosa mano, pero al ver al dios de la destrucción así, Laila realmente lo encontró un poco divertido. Al verlo así, obedientemente cerró los ojos y colocó su mano en la de virus con confianza. Y Waze realmente quería desaparecer ahora mismo. Su bombilla brillaba demasiado, señor dios de la destrucción, todavía tengo algo de tiempo para irme. Mientras hablaba, Waze dosió torpemente dos veces y desapareció antes de que el dios de la destrucción pudiera responder. ¿Por qué va Waze? No te vayas. Laila cerró los ojos y le tocó la espalda dos veces al azar, pero Waze ya se había ido del lugar. El dios de la destrucción sostuvo la manita al azar en sus brazos y dijo, déjalo ir. Dijo directamente el dios de la destrucción, con un toque de disgusto en su tono, pero Waze era demasiado sensato. ¿Cómo podría arruinar la atmósfera a su alrededor en tal situación? Capítulo 374. Preparación. El dios de la destrucción le dijo a Laila, no te preocupes, pronto llegaremos allí. Después de que Laila escuchó esto, aunque todavía tenía los ojos cerrados, todavía sentía que esto era un poco extraño. ¿Cómo podría alguien como el dios de la destrucción hacer tal cosa? A Laila no se le ocurría nada más que esperar. Pero al ver así al dios de la destrucción, Laila no supo qué decir. Sin embargo, el dios de la destrucción consoló pacientemente a Laila y le dijo, está bien, no te preocupes, llegaremos allí pronto. Laila sonrió. Aunque tenía los ojos cerrados, todavía podía caminar con seguridad. Aunque Laila no podía ver al dios de la destrucción, aún así se sintió muy gentil cuando escuchó la voz. Entonces Laila sonrió y dijo, como si estuviera un poco bromeando. ¿Por qué, por qué el dios de la destrucción de repente tuvo esta idea? El dios de la destrucción no pareció tomarse en serio el plan de Laila y continuó llevándose a Laila. Pero en ese momento, Waze estaba en un rincón, mirando esta situación y sin saber qué decir. Mi hermana, ¿qué debo hacer? Al pensar en bardos, Waze de repente se sintió un poco enredada en su corazón. Aunque él era el ángel del dios de la destrucción, su hermana seguía siendo su pariente. Pero como ángel del dios de la destrucción y maestro del dios de la destrucción, esto es lo que quiero ver. Waze estaba muy confundido, pero el dios de la destrucción actual parecía no tener nada en mente, es decir, simplemente podía consolar a las personas que le agradaban. Probablemente Laila ya no piensa en nada, pero no sabe lo que piensa el dios de la destrucción sobre muchas cosas. El dios de la destrucción sintió que no sabía cómo era el arreglo del gran Cayojin. Pero, ¿por qué Laila siente que este viaje le parece tan largo? Realmente no sabe qué más le espera. Al ver al dios de la destrucción tan silencioso, Laila no supo qué decir. Sólo pudo seguir diciendo, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué no me dejas abrir los ojos? Tengo curiosidad. El dios de la destrucción guardó silencio y sólo dijo, está bien, deja de causar problemas, lo sabrás cuando lleguemos allí. Las palabras del dios de la destrucción fueron concisas y concisas, pero así era como se sentía Laila. Todo en estas palabras era un sentimiento de mimo. Laila sabía que a este hombre podría estar empezando a gustarle un poco. Aún así, Laila sintió que todavía no se rendiría. Después de todo, ¿cómo podía permitir algo que no era suyo después de estar juntos durante tanto tiempo? Pero Laila todavía no sabe qué tipo de medicina se vende en la calabaza del dios de la destrucción. El dios de la destrucción sintió que ya casi había terminado y sintió que podría ser el momento, por lo que Laila pareció sentir que se había detenido. Dudó un poco, pero aún así dijo lentamente, ¿qué diablos está pasando? El dios de la destrucción sonrió. ¿Será que esta mujer siempre es así y ha olvidado su apariencia original? Al ver los nervios tensos de Laila, el dios de la destrucción sonrió y le dijo, está bien, abre los ojos. Después de decir eso, el dios de la destrucción lentamente bajó la mano. Laila abrió lentamente los ojos y vio esa escena. Grandes rosas y globos rosas llenaron la habitación. Al ver el corazón de la niña llenando la pantalla, Laila miró al dios de la destrucción y no supo qué decir. Sin embargo, el dios de la destrucción permaneció impasible. Simplemente asintió y dijo, parece que el diseño del gran Kaiokami es bastante bueno. ¿Qué te parece? Después de escuchar estas palabras, Laila se sintió un poco decepcionada al principio, pensando que no fue preparado por el dios de la destrucción. Luego lo pensó y sintió que aún así, estaba bien. Así que asintió y dijo, sí, me gusta. Al ver lo que dijo Laila, el dios de la destrucción la abrazó y le dijo, bueno, está bien si te gusta. Laila miró todo lo que este hombre había hecho por ella y se quedó un poco aturdida por un momento, preguntándose si había pensado demasiado, porque esto no parecía tan real. Al ver la sorpresa de Laila, el dios de la destrucción sonrió con cariño y dijo, ¿qué pasa? De repente pensé en algo. ¿Por qué te miro un poco distraído? Cuando Laila escuchó estas palabras, pareció salir repentinamente de sus propios recuerdos y dijo, ¿qué pasa? Está bien. Sólo pensé, ¿cómo es posible? Cuando Laila dijo esto, también tomó las cosas preparadas por el dios de la destrucción para ella y las miró una y otra vez, sin saber qué hacer. Sin embargo, el dios de la destrucción abrazó a Laila y le dijo, no lo dudes, tú eres la que me gusta. ¿Qué? A Laila le pareció increíble. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía una persona de corazón frío como el dios de la destrucción decir algo así? El dios de la destrucción miró la ausencia de Laila y, sin pensarlo, la besó directamente. Antes de que Laila pudiera reaccionar, sintió algo en sus labios. Esperando la reacción, el dios de la destrucción ya se había levantado y dijo, ¿entiendes esto? Al mirar la mirada juguetona en los ojos del dios de la destrucción, Laila supo cómo podía esta persona hacer esto. Capítulo 375. Sorpresa. Laila miró al dios de la destrucción y no dijo nada, y sólo pudo decir impotente, ¿cómo pudiste hacer esto? El dios de la destrucción no habló y sólo pudo mirar a Laila, y Laila lo supo. Supongo que al final me rendí. El dios de la destrucción no dijo nada, por lo que Laila no tuvo más remedio que decir, está bien, lo entiendo. A pesar de que dijo esto, la mujer todavía parecía infeliz. El dios de la destrucción sonrió y dijo, oh, entonces la diosa de la guerra todavía es así. Después de escuchar esto, Laila no supo qué decir, por lo que sólo pudo decir. Entonces, ¿cómo crees que es la diosa de la guerra? El dios de la destrucción sacudió la cabeza y dijo, si no dices nada, está bien, entonces no te lo daré. ¿Qué, dámelo, Laila escuchó esto y no supo qué decir. Pero el dios de la destrucción sonrió y dijo, bueno, no crees que haya nada diferente. Después de escuchar esto, Laila pareció saber algo, así que miró más de cerca y descubrió que parecía haber algo especial en esto. Después de mirarlo por mucho tiempo, Laila finalmente vio algo. Resultó que este lugar era un dormitorio, con una cama y todo. Laila se sorprendió y dijo con un poco de curiosidad, ¿qué diablos es este lugar? Al ver la mirada sorprendida de Laila, el dios de la destrucción dijo impotente, está bien, no seas así. Esta es la sorpresa que te di antes. Creo que deberías estar muy feliz, pero mirándote, no parece. Eso. Feliz. Después de escuchar esto, Laila sonrió tímidamente, preguntándose si había pensado demasiado o si estaba equivocada. Pero aún así dijo con calma, ¿cuándo preparaste esto? El dios de la destrucción sabía que si no lo explicaba ahora, no sabría cuál sería el problema para entonces. Sólo pudo asentir con la cabeza y decir, comencé a prepararme cuando el planeta dios de la destrucción acababa de comenzar. Después de escuchar la hora, Laila la miró y sintió que realmente podría ser culpa suya. ¿Cómo podía dudar de los demás de manera tan irrazonable? Al ver que Laila no dijo nada, el dios de la destrucción continuó. Este es en realidad el dormitorio que te di, pero otro problema es que tu dormitorio está al lado del mío. ¿Qué? Laila sintió que había oído mal. ¿Por qué este hombre fue tan amable con ella de repente? Laila se emocionó y dijo, ¿qué virtud y capacidad tengo para permitirte que me trates con tanta amabilidad? Después de escuchar esto, el dios de la destrucción dijo solemnemente, se la carga que tienes ahora, pero no tienes que preocuparte por nada ahora. Solo necesitas decirme si estás dispuesto o no. El dios de la destrucción pensó que Laila estaba actuando así porque no le agradaba mucho. Aunque estaba tan orgulloso como el dios de la destrucción, ¿cómo podía estar confundido por algo así? Pero Laila no le dio al dios de la destrucción espacio para decir nada más. Ella simplemente asintió rápidamente y dijo, está bien, no tengo nada de qué arrepentirme. Me gustas. Esto pasó hace mucho tiempo. Después de escuchar esto, el dios de la destrucción abrazó a Laila con entusiasmo. Aunque ya lo sabía antes, ¿por qué las palabras todavía sonaban tan conmovedoras ahora? De hecho, Laila también es el dios de la guerra que lucha tanto en el sur como en el norte. ¿Cómo podría ocultar algo sobre sus emociones? Naturalmente, expresa sus pensamientos con alegría. Entonces los dos se sentaron en el suelo, mirando todo a su alrededor, y de repente sintieron que éste era realmente un jardín de ensueño. Después de todo, Laila es una mujer, entonces, ¿cómo podría no gustarle esta situación? Simplemente no sabía cómo expresarla. Los dos estaban espalda con espalda, hablando así. Tal vez sería hermoso si alguien pasara tiempo juntos, pero ahora son así, lo que hace que la gente lo anhele especialmente. El dios de la destrucción dijo en voz baja, Laila, gracias por tu ayuda al decírmelo para poder sostener mi planeta dios de la destrucción en mis brazos. Para el dios de la destrucción, él está dispuesto pero no puede olvidar. El mejor plan fue lo que recordó Laila. Pero Laila sonrió suavemente y dijo, no importa. Mientras seas bueno, no tengo nada de qué preocuparme. El dios de la destrucción sonrió, se dio la vuelta, tomó la mano de Laila y dijo, gracias. De repente, Laila no sabía lo que estaba pasando y de repente su humor arrogante aumentó. Simplemente miró al dios de la destrucción y dijo, en ese caso, ¿por qué no me dejas estar a tu lado? ¿Qué, el dios de la destrucción todavía está en su hermoso mundo, cómo puede seguir diciendo esa frase? El dios de la destrucción de repente no supo qué decir. Después de mucho tiempo, dijo deprimido. ¿Qué pasa, diosa mía, tu habitación no está al lado de la mía? ¿No es suficiente para que nos llevemos bien el día? ¿Y la noche? Después de escuchar esto, Laila pareció avergonzada de hablar, pero lo pensó durante mucho tiempo. Todavía dije lo que estaba pensando y dije, en ese caso, ¿por qué no juntas mi habitación con la tuya? Oh, el dios de la destrucción se dio cuenta de inmediato, esta Laila, resultó que todavía pensaba de esa manera. Pero el dios de la destrucción no dijo nada. Simplemente siguió dando un paso adelante, miró a Laila y dijo, bueno, nunca supe que realmente pensabas así.